Música El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer sobre la metodología y pues hacer, tener una experiencia práctica con esta metodología. Nos acompañan hoy los profesores Luz Marina Rivas, profesora asociada de la Escuela de Administración de la Universidad y el profesor Juan Carlos Díaz, profesor del Programa de Negocios Internacionales. Muchas gracias a ellos por compartir una experiencia que ya vivieron anteriormente y vienen acá a compartirla con nosotros el día de hoy. La profesora Luz María Rivas es docente asociada de la Escuela de Administración de la Universidad de Dafit, es economista, en BN, PhD en Administración. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de Estrategia de la Universidad de Dafit. El profesor Juan Carlos Díaz Vázquez es traductor inglés, francés, español de la Universidad de Antioquia. Ha participado en investigaciones del área de lexicografía, terminología en Australia, Alemania. Austria, perdón, Alemania. Escribió su tesis doctoral sobre la aplicación de normas terminológicas en el sector exportador colombiano, en la Universidad de Viena, de Austria. Y es profesor del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad de Dafit y trabaja en el área de responsabilidad social empresarial, gobierno corporativo y ciudadanía corporativa. Algunos aspectos para tener en cuenta en la sesión de hoy. Esta sesión va a ser grabada, no es transmitida, y esta sesión entonces va a tener el micrófono de mano para ustedes a disposición. No amplifican la sala, pero nos sirve muchísimo para la grabación que vamos a tener. Luego las memorias de esta grabación pues van a ser entregadas a ustedes. Listo. Que disfruten entonces el seminario. Profes, muchas gracias. Lo que vamos a hacer en el transcurso de la mañana es que enseguida mi colega Luz María les va a presentar generalidades sobre los casos. Luego, conmigo, vamos a tener la oportunidad de hacer un taller de un caso. Vamos a explorar un caso, vamos a trabajar un caso de la manera como lo trabajaríamos en clase. Vamos a mirar qué momentos importantes hay en el caso, qué es importante tener en cuenta en el antes, durante y después del caso, en la evaluación, cómo integrar las materias que pueden llegar a ser para los estudiantes muy difíciles con situaciones reales. Y luego vamos también nosotros a compartir las experiencias que hemos tenido con casos. Nuestra preocupación, nuestro deseo también, y es poder generar después de este taller una masa crítica con profesores de la universidad sobre la importancia de redactar nuestros propios casos. No como casos de estudio dentro de la investigación que es importante, pero como casos pedagógicos, es decir, cómo adaptarlos para que puedan ser utilizados en clase. Porque una cosa es tener un caso que pueda ser un caso que es publicado en una revista importante o en un libro importante, pero otra cosa es adaptar un caso para que tenga unas finalidades pedagógicas en el salón de clase. Eso es importante. Una parte que me parece importante, que no sé si la podríamos tocar, es el tema de la evaluación. Los casos presentan un problema, no es un problema, pero una particularidad, es la parte de la subjetividad de las respuestas y justificación entonces de las notas que le asignamos a las respuestas. Entonces, obviamente uno escoge el caso que es más apropiado para la materia que está dictando y digamos el tema que estamos evaluando, pero de todas formas las respuestas son más prácticas, no son basadas en, no 100% de todas formas en la parte teórica, no es que escoge ABC o cuál es la definición de eso, de otro, ¿cierto? Es la manera de contestar casos, muchas veces es muy práctica. Entonces, el tema de evaluación parece un poquito como, podría ser como complicado, ¿cierto? Es muy interesante su preocupación, profesor. María Alejandra, yo les voy a pedir, por favor, de una vez, para ser muy organizados, siempre levantar la mano para pedir la palabra y en ese sentido sí me parece muy importante porque nosotros a veces ponemos más énfasis en el resultado que en el proceso y lo que nos ayuda a la metodología de casos es que nos ayuda a ver más el proceso que el resultado. Es decir, hoy en día los muchachos tienen la capacidad de ver el resultado de un caso en internet. Podrían llegar, por ejemplo, a la clase mejor preparados y decir, ah, yo ya sé cómo concluyó ese caso. Pero es que de lo que se trata la metodología no es tanto de cuál es el resultado final o cuál es el cálculo final, sino de cómo llegó a ese cálculo, cómo obtuvo ese número, cómo llegó a esa conclusión, qué análisis tuvo que hacer. Y ese camino y ese recorrido es algo que permite y que está dentro de la metodología de casos y que se puede aplicar. María Alejandra. Yo tengo otra preocupación. O sea, yo escribí, pues tengo un caso publicado en Global Lens de la industria bananera colombiana y yo utilizo ese caso en clase. Y tengo una preocupación súper grande. Cuando nosotros enviamos a lectura esos casos, o sea, yo los pido de compra a la biblioteca, pero, o sea, tengo siete grupos en simultánea. El valor para utilizarlo, para podérselos enviar para lectura individual sería un asunto insostenible, o sea, para la biblioteca, porque cada caso vale seis dólares. O sea, igual, no sé cómo hicieron ustedes para la compra de estos casos en particular, pero entonces también una preocupación que quería era saber cómo puede usarse esto, cómo puede ser el uso con los estudiantes, cómo puede evitarse que se compartan casos sin haberlos pagado, cuál es el modelo que nosotros deberemos utilizar, o sea, cómo hacemos para que estos casos no se envíen a otras personas, el tipo de control para la propiedad intelectual, sobre todo que estos son casos que la mayoría están, pues tienen un... Obviamente, pero obviamente al caso, al caso, al acceso a los casos, María Alejandra, en ese caso particular, los tienen quien posee los derechos de las bases de datos, y esas bases de datos venden esos derechos, obviamente. La manera como hoy en día las personas llegan a la información es muy diferente. Nosotros lo hacemos a través del proceso que ella les va a explicar, de la biblioteca, que se compran los casos, que es la manera pues como legal y organizada, obviamente, pero siempre va a existir ese riesgo y esa preocupación, claro que sí. Bueno, yo quería darle respuesta. A corto plazo, en EAFE hay una base de datos que se llama Emerald Case Insight, si no estoy mal, tiene pocos casos, y en pocas áreas, no es como para todas las áreas, ni tiene muchísimos casos. Fuera de eso te toca estar, digamos, te toca supeditarte a lo que haya ahí, pero en particular, si encuentran un caso en esa base de datos, se pueden bajar y los estudiantes les puedes dar el link para que ellos lo bajen y no tienen problemas de copyright. O sea, en esos casos ya la universidad tiene acceso a ellos. Pero como te digo, el problema es eso, que uno está supeditado a lo que haya allí y que no hay para todas las áreas, ni de todo tipo, pero al menos eso no se hace una corto plazo. Sí. Muy bien, entonces, yo diría que para continuar, entonces, ahora va a estar con nosotros la colega Luz María, ella, como les digo, les va a presentar generalidades sobre los casos, la metodología de casos, y especialmente en la universidad, particularmente en la universidad, cuál es el proceso para adquirir los casos. La presentación se la vamos a compartir, así que no es necesario que tomen nota, no es necesario, lo importante es que estén muy atentos, lo importante es que estemos muy activos en cuanto, en cualquier momento que nos suje una pregunta, levantamos la mano y participamos. Recuerden que esto es más un taller, y un taller lo realizamos entre nosotros, y eso también pertenece a la metodología de casos, y es que una parte bien importante de la metodología es la preparación de los casos, tanto el profesor como los estudiantes, llegamos preparados a la clase en el caso, y podemos participar. Luego de esta presentación de Luz María, tenemos un pequeño break para un cafecito, y al regreso comenzamos entonces en materia, y comenzamos a trabajar el primer caso que les compartimos sobre el profesor Ernie. ¿Ok? Muy bien. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos contarles hoy, como dice el título, son las lecciones aprendidas, lecciones aprendidas de ese día que estuvimos en Bogotá con el profesor de Harvard, y con 36 profesores de distintas universidades de Colombia, e incluso de Brasil, Ecuador, entonces en realidad fue un día muy productivo para nosotros, porque no fue solamente lo que nos compartió ese profesor, sino todas las dudas, las angustias, las preocupaciones de profesores que llevan muchos años dictando a través de método de casos y que sin embargo todavía tienen angustias. Una de las, digamos que de las cosas que yo entendí como esenciales del caso es que cambia el lugar del profesor, es decir, no es una metodología de enseñanza-aprendizaje, o sea, el profesor no es el que sabe y los estudiantes no saben, no. Es un proceso de construcción colectiva donde estamos casi que en igualdad de condiciones, incluso yo diría que el profesor está más en un papel de bajo perfil, llamémoslo así, porque la idea es que el profesor no participe, no opine, no tome decisiones, sino que ayude a facilitar la construcción entre los propios estudiantes. Entonces, en ese día en Bogotá a nosotros nos pasó eso, el profesor facilitó, pero la construcción con toda esta cantidad de personas con tanta experiencia que estaban ahí, pues fue algo genial para nosotros. Obviamente no podemos transmitirles lo que vimos en un día, en una mañana, ni compartirles todo, pero quisimos sacar como los tipsitos que para nosotros fueron, pues, fundamentales. Bueno, para empezar, ¿qué les digo? Esta página de Harvard Business Publishing for Educators es el primer paso. Eso cualquier persona se puede inscribir, cualquiera, y hay muchísimo material gratis. Lo primero que habría que hacer es entrar ahí, inscribirse, ahí están los casos, algo súper importante, los teaching notes. Esas notas para profesores son geniales, porque es como el profesor que escribió el caso o profesores que lo han utilizado en varios momentos se han acercado a ese caso, cuál ha sido su experiencia. Pero ellos mismos nos advierten y hay muchos libros, muchos documentos acerca de casos y posturas diferentes. Y lo que ellos nos dicen es, lo más importante para un profesor de casos es que sea capaz de desarrollar su propio estilo, un estilo que lo haga sentir cómodo en la clase, no imite lo que hace otro profesor. O sea, coger las notas de otro profesor y hacer exactamente lo que él hizo probablemente no es la mejor alternativa. El ideal es que cada profesor, de acuerdo a su manera de ser profesor, cada uno de nosotros tiene un estilo muy propio, sea capaz de, digamos, de llevar el caso a la clase con su manera de serlo. ¿Qué invitación también le hacen a uno de ellos en todos estos documentos? Es, el caso es un tema de ensayo y error. El hecho de que usted le vaya muy bien en una clase no implica que ese mismo caso en otro curso vaya a ser un éxito también. Porque es como una prestación de un servicio, que el cliente está ahí en el momento que usted presta el servicio y depende de cómo el cliente participa en ese momento de prestación. Igual nos pasa aquí. La discusión hacia dónde va el debate depende de los estudiantes que estén participando. Entonces, no todo depende de uno como profesor y la invitación que ellos hacen es a que seamos muy reflexivos de ese proceso y casi que podamos llevar como los diarios que llevamos los investigadores a veces del proceso de campo, llevar como un diario de cómo nos va con los casos, cómo lo preparé, qué hice, qué pasó, qué salió bien, qué salió mal. O sea, que tengamos como ese momento reflexivo de estarnos cuestionando cada vez que tenemos un ejercicio de casos. Cuando ustedes entran a esta página hay muchísimos materiales, no solamente de casos, sino programas de distintas materias, libros, artículos. Entonces, lo que hacen es que ustedes van a seleccionar lo que les interese, lo van a guardar en su librería. Se llama My Library, ahí dejan ustedes los casos y vienen con un número. El producto que ustedes van a mirar viene con un número. Ese proceso de selección del caso es fundamental porque hay casos más pertinentes para unas áreas que para otras, pero ellos ya nos dan unas categorías particulares que le pueden servir a uno. Ahora, como vamos a ir viendo más adelante, también depende del objetivo de aprendizaje, pero sí es bueno que ustedes miren que el caso sea pertinente para lo que ustedes están buscando. Una vez ustedes identifican entonces el caso, con el número del producto, se van a comunicar con el profesor de su área que es el enlace para la biblioteca. En la universidad, en todas las áreas, hay un profesor enlace. Entonces, ustedes le van a decir que necesitan hacer la solicitud de un caso, ellos le van a mandar un formato, diligencia en ese formato, es muy fácil, lo importante es que tengan el número del producto que ya va a estar guardado en su librería. Después ese profesor les va a mandar a ustedes un link, de la biblioteca les van a mandar a ustedes un link para que ustedes bajen todo su material como profesores o incluso a veces lo pueden bajar directamente de acá y de la biblioteca les van a mandar ese link que ustedes le mandan a los estudiantes. Entonces, ahí viene la primera duda de María Alejandra. Hay que hacer que el estudiante, cada uno, baje su caso porque el caso viene con el nombre personalizado. El caso de ustedes lo bajan, el del profesor va a decirles María Rivas si yo lo solicité y de cada estudiante viene marcado. Entonces, importante que ustedes para hacer ese control le pidan el caso en preso cuando vayan a entregar el trabajo de preparación, digamos, del caso, que sea con el nombre propio del estudiante. Eso le... Ah, sí. Cuando ustedes... En el formato que ustedes van a diligenciar les preguntan de cuántos estudiantes es su grupo. Ustedes deben poner ahí y ellos... Es distinta. Exacto. Es lo mismo. Ahora, la universidad está promoviendo que nosotros lo utilicemos. Es consciente que tiene que pagar por eso, pero la universidad nunca nos ha dicho no, eso es muy costoso, no lo hagan, o sea, no. Simplemente al contrario, utilicemos lo que ya tenemos. ¿Quieres hacer? El momento de la universidad, la biblioteca, paga al momento de nosotros solicitar el caso o paga en el momento de que se descargue el caso, porque a mí me ha pasado, ay no, es que se me olvidó trabajo con el caso del compañero, igual muchas veces yo los pongo a trabajar en grupo, entonces tienen como tres impresos entre cinco o uno saca la fotocopia del otro y uno... Yo no sé, si se paga al momento de solicitarlo, mi idea es un poquitico, yo solicité los casos para 27, se pagaron 27, después que no trajeron los 27 es... La verdad no sé, no sé cuándo la universidad paga, tú sabes. Pero lo que creo yo que la universidad sí ha promovido es que nosotros respetemos el tema de los derechos de propiedad y que por tanto tratemos de que ellos no saquen copias sino que cada uno tenga su caso personalizado. Sí. Una pregunta, es que yo tengo ya la lista, ya tengo los códigos ya en el formato y ya lo debo se lo envía al profesor en la biblioteca, pero en el formato me deja como inquieta una cosa, no sé si ustedes sepan, es que dice, bueno, ¿a qué curso va ligado? Pero no dice si eso es como por el tiempo del curso o eso es eterno o qué, pues, a mí no dice por cuánto tiempo está disponible. La verdad no te sé decir esa pregunta. No es una suscripción en el tiempo obviamente que existe un acceso limitado en el tiempo y ese acceso limitado en el tiempo tendrá que ver con el transcurso del semestre, lo que dura el semestre normalmente para nosotros. Pero tú le puedes preguntar Exactamente. Sí, hay que volverlo a pedir. Exactamente. De todas maneras la sugerencia es, miren, no es por nada pero los servicios de la biblioteca aquí son increíbles. Ahí está. Ahí el mail lo contestan súper rápido. Todas esas dudas, si ven que están teniendo dificultad para elegirlo, también la universidad les asesoría en eso. No hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Sí, a quién, a quién. No, mira, es que hay casos de distintas. En esta página es posible, uno puede tener una visualización del caso que es como un abstract. Uno puede tener un abstract donde uno sabe más o menos de qué va el caso, de qué se trata. Ya es diferente si uno quiere bajar el caso como profesor una vez uno se ha inscrito y ha creado su perfil como profesor y otra cosa es cuando uno lo quiere utilizar en clase y cuando uno ya está decidido. Ya sé que este es el caso que quiero y quiero autorizar el acceso de este caso para mis 25 estudiantes, para mis 35 estudiantes, para mis 7 grupos, para mis 8 grupos. Eso ya es diferente. Pero yo puedo, navegando en esta página, la invitación es a que todos entremos a esta página y naveguemos que podemos tener un taster de lo que es el caso. Es decir, nosotros podemos saber más o menos de qué se trata y a partir de ese abstract del resumen del caso podemos comenzar a escoger cuál es el caso que más se acomoda a lo que nosotros queremos trabajar en clase de acuerdo a la unidad temática que queramos trabajar con los estudiantes. Pero sí es posible, incluso es posible que con el profesor enlace los profesores de los departamentos pueden hacer solicitudes individuales de casos solamente para estudiarlos. Ah, es que yo quiero estudiar este caso antes de saber si lo voy a utilizar en clase o no. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener presente aquí estamos hablando de los casos de Harvard pero como decía ahorita Sandra también hay de Emerald también hay de otras editoriales de otras bases de datos o sea que eso sí depende mucho también de lo que ustedes exploren y también pueden pedir asesoría en la universidad en la biblioteca para que les ayuden a eso. En el caso de Harvard en esta particular en esta Harvard Business Publishing no sé en otras porque también hay para derecho o para otras áreas pero por lo menos en el caso de business los casos de los profesores generalmente se pueden bajar completos y los teaching notes sin ningún costo para que ustedes los estudien. Lo que tiene ya costo es cuando uno le va a mandar el link a los estudiantes eso sí ya tiene costo para la universidad entonces casi que ustedes pueden bajar los casos que haya ahí de acuerdo a su interés y los pueden estudiar y estudiar los teaching notes y ya decidir cuál antes de decidir con qué casos de la universidad se va a mandar yo sé que no es pues objetivo de este taller pero así como esta base de datos es muy buena y hay casos colombianos hay varios casos colombianos y casos de Suramérica sería muy interesante que pudiéramos hacer construir alguien aquí en AFIT que era algo de lo que yo estaba hablando también que AFIT tuviera no sé si existe pero creo que no porque yo he preguntado me han dicho que no que AFIT pudiera recoger todos los casos que se han escrito aquí en la universidad que se han escrito como trabajos de grado y hubiera como una base de datos propia de AFIT que era una de las ideas a ver en esa pero a ver y lo voy a agregar el Instituto Tecnológico de Monterrey también tiene un centro de casos y también valdría la pena que AFIT de alguna manera no sé si haya conflicto de intereses o qué puede ser pero sería muy interesante que AFIT también se pudiera inscribir o sea tuviera un convenio como este porque aquí hay casos en español pero no todos son en español hay muchos más en inglés que en español y desafortunadamente y lo digo desafortunadamente porque es mi experiencia en el MBA cuando yo he utilizado casos en inglés en el MBA se han quejado aquí en la universidad entonces yo he tenido que hacer un esfuerzo mayor para buscar casos en español entonces de todas maneras aquí hay en español si hay y yo he usado de Harvard pero de todas maneras valdría la pena el Tecnológico de Monterrey y recogerlos de AFIT y hacer una base de datos aquí hay casos interesantes y buenos a ver aquí ya tenemos un repositorio institucional que en este momento está en proceso de de recolección y de recolección de todo lo que hemos investigado en la universidad y de toda la producción intelectual de los profesores o sea que allí va a haber ese espacio pues por parte de la biblioteca se está trabajando en eso de todas maneras como les dijo Juan Carlos al comienzo nosotros queremos generar como lo hemos pensado como una especie de comunidad de aprendizaje entre profesores porque lo que nos dijeron muchos profesores de Harvard antes de escribir un caso intente dictar dictar trabajar los casos en clase sensibilizarse con eso porque muchas veces uno confunde el método de caso de investigación con el método de caso de enseñanza y es diferente la información que quiere recoger o sea es bien distinto entonces la propuesta que hay de parte de ellos es tengamos la experiencia de enseñar de sentir las dificultades que los estudiantes de definir y escribamos los casos ellos tienen muchos textos aquí también sobre cómo escribir los casos o sea que ya ustedes pueden empezar a mirar y la idea es que vamos a recoger al final como esa información de quién está interesado para que sigamos haciendo las reuniones y empecemos a estudiar cómo dictar casos pero también cómo vamos preparándolos y bueno iba a ver aquí otra pregunta yo le iba a comentar que les conozco de Jorge Mesa aquí en la universidad que tiene toda la cátedra de emprendimiento porque uno de los hijos míos es emprendedor y él ha venido desarrollando esos casos de experiencias colombianas de muchachos que empiezan con una industria y son ahora muy exitosos entonces pueden ser referentes para el grupo otra cosa que les iba a decir es que de todas maneras la universidad si está promoviendo que trabajemos en inglés y exigiéndole en especial a la gente de maestría que trabaje temas en inglés yo sé que a veces es difícil pero también es sí es como pues forcemos a la gente a que den como ese paso más porque hay muchos más artículos en inglés y casos en inglés que casos en español no necesariamente si ustedes ven que el grupo que tienen eso no pues eso les va a fallar pues bueno traten pero la intención es que traten de utilizar también en inglés porque además la universidad está en procesos de acreditación internacional están en muchas cosas que nos miden de cómo estamos trabajando temas como el inglés como el bilingüismo como la internacionalización entonces que podamos tener acceso al conocimiento que se comparte en el mundo que es básicamente en inglés es importante para todos los procesos solamente pues como una referencia el profesor Jorge Mesa María Andrea de Villa Sasha First y Adriana Adriana Roldán y Cristina Robledo son personas que han sido entrenadas internacionalmente para escribir casos y son personas que han escrito más de un caso son bastante buenos en eso entonces esas personas serían buenos para tener en cuenta para esa comunidad de práctica claro genial listo gracias bueno entonces como yo les decía ya ustedes una vez seleccionan el caso aquí en mi librería yo les puse aquí por ejemplo un caso mío que yo elegí este libro Teaching with Cases a Practical Guide y este caso de Lego que fue el que utilicé como examen final para la materia de política de empresas que es noveno semestre de administración de negocios entonces yo lo puse ahí en mi en mi librería y lo pude descargar y luego lo señalo para que cuando me van a mandar el caso de los estudiantes yo ya simplemente puedo entrar y bajar pues todo ahí súper fácil bueno el tutorial de la biblioteca es muy claro aquí les puse el link para que ustedes puedan entrar hay tutorial en PowerPoint hay video o sea no tiene pierde como si uno sigue eso es súper fácil bueno en mi caso yo les puse aquí el link de la profesora nuestra en el departamento de organización y gerencia pero cada uno sabe en su área quién es la persona enlace para hacer el envío muy bien ya entrando ya estamos en la inscritos en esa página como educadores ya tenemos acceso a todo ese material vamos a entrar a ver lo que nosotros vimos ese día en Bogotá como les contaba que tuvimos clase con el profesor William Ellett este fue el libro que nos dieron a todos los participantes un handbook sobre el caso sobre el método de casos y con él aprendimos tipsitos que es lo que les vamos a compartir hoy lo primero que como define el método de caso como les digo él es uno de los muchos profesores de Harvard que trabajan el tema y que lo presentan de distintas formas pero lo fundamental lo fundamental que tienen todas las las definiciones y que es lo que caracteriza a esta estrategia pedagógica y lo que la diferencia de las otras es que básicamente es una imitación o simulación de una situación real en este caso decíamos un caso de negocio pero si ustedes ven hay muchos casos que no son negocios el caso que ustedes van a trabajar hoy de Ernie no es un caso de negocios es un caso digamos que un profesor una manera de enseñar en clase entonces los casos simplemente se pueden para simular cualquier tipo de situación no necesariamente negocios sino muchos oficios o muchas cosas de la vida real que podríamos construir son representaciones verbales de la realidad eso de representación verbal es muy importante porque como decía Juan Carlos lo importante del método de casos es no el resultado sino el proceso entonces básicamente dicen este profesor y las lecturas pues que hemos hecho sobre el tema dicen el método de caso no es el método apropiado para transmitir conocimientos grandes conocimientos teóricos sino más bien para desarrollar habilidades capacidades una de esas digamos de esas habilidades que ayuda a desarrollar el método de caso tiene que ver con lo verbal y de varias maneras lo primero la capacidad escucha hay que aprender a escuchar lo que están aportando los compañeros porque ya miren que los estudiantes nuestros están acostumbrados a que le ponen cuidado al profesor y cuando un compañero está exponiendo están dispersos el método de caso busca que la gente aprenda a escuchar aprenda a identificar como elementos importantes de lo que todos están diciendo pero además que aprendan a persuadir a argumentar y ahí es donde está digamos la clave y este profesor en particular es experto en el tema de persuasión de método de casos y dicta clases de cómo escribir los casos y cómo ser persuasivo entonces digamos que es bien importante tener claro que no importa si el estudiante llegó a una decisión que podría ser acertada sino cómo él expresó verbalmente en clase en la participación oral pero también cómo escribió su preparación del caso cómo persuade cómo construye argumentos coherentes más que ahí no es de ver si son buenos o malos sino si son coherentes en el planteamiento que están mostrando básicamente el caso lo que hace es ubicar al lector en el papel de participante en una situación y yo digo que es como una analogía cuando uno va a cine y hay películas que uno se siente como parte de la película la vive esa es la idea del método de caso que el lector cuando esté leyendo el caso y esté analizando la información identifique el protagonista y él se sienta que va a jugar el rol de ese protagonista que él sepa cómo puede digamos cómo él afrontaría esa misma situación como nos dice el profesor las unidades de análisis varían enormemente en los casos entonces miren por ejemplo el caso de hoy una unidad de análisis early body que es un profesor la otra es una empresa que es Nantucket Nectar pero puede ser una persona una empresa un gobierno una situación un grupo de personas puede ser un equipo de alta dirección o sea varía muchísimo hay muchos tipos de unidades de análisis incluso dice el profesor que hasta una nación entera o el mundo entera en una situación por ejemplo casos como la crisis de los misiles en Cuba que ha sido muy trabajado en muchas áreas ciencias políticas estrategia es un caso de una situación geopolítica mundial que ha sido pues muy trabajado en muchas áreas otra cosa bien importante miren los casos pueden variar de tener una página a 50 o más no hay recetas mágicas para los casos hay casos de muchos tipos y lo importante es que el caso cumpla con el objetivo de aprendizaje que se planteó y que dé la información que le permita pues al estudiante vivir la situación que se está simulando miren ¿cuál es el propósito que tiene el caso? lo común a todas las definiciones de casos es representar la realidad jugando juntando en una misma situación distintas aristas o sea distintas perspectivas distintas maneras de abordar la situación desde las más claras hasta las más difusas ¿qué significa eso? miren nosotros somos muy perfeccionistas y a veces queremos tener todo perfectamente definido claro sin ambigüedad pero la vida real no es así lo que nosotros queremos simular es la vida real no la perfección que todos quisiéramos controlar entonces es bien importante esto que él nos dice porque hay que tener desde cosas muy claras hasta cosas difusas datos irrelevantes para que el estudiante sea capaz de elegir qué es relevante y qué no si solamente le ponemos datos relevantes pues sí él hace el análisis de esos datos relevantes pero necesitamos también que aprenda en el mar de información que nosotros tenemos hoy en día cómo elegir qué es lo relevante y qué no entonces es importante que los casos tengan esos datos irrelevantes secundarios malentendidos omisiones exceso de información o sea es simular la vida real en todas sus dimensiones entonces el caso no tiene que ser un caso totalmente limpio transparente claro sino que al contrario tiene que tratar es de simular la incertidumbre caos que vivimos nosotros en la realidad cuando estamos tomando decisiones como las que se enfrentan los estudiantes en estos casos qué características debe tener un caso y esto es bien importante cuando ustedes lo vayan a elegir y lo lo digamos que lo contrasten con lo que ustedes pretenden una situación relevante o sea una situación que irrelevante que significa que sea capaz de capturar la atención miren que muchas de las preocupaciones de los que estamos aquí hoy es cómo capturamos la atención de los estudiantes porque ellos a veces son despertos a veces como que en clase uno no les ve como la pasión por aprender básicamente lo que se pretende es que la situación sea relevante para el tema que estamos trabajando pero también para que los estudiantes lo vean como relevante que sea de interés para ellos y que valga la pena hacer un análisis alrededor de ese tema y que tengamos todo un grupo debatiendo esa situación pero ha sido una preocupación que yo he tenido recientemente y es el tamaño de los grupos porque y eso me gustaría que de alguna manera nos lo dijera si lo trataron allá cómo funciona cuando uno tiene grupos demasiado grandes ¿cierto? porque lo que está pasando yo siempre como usé muchos casos insistí mucho que mis grupos no fueran superiores a 20 pero en ese momento casi siempre tengo 30 o 35 inclusive en el mismo MBA más de 20 y eso me parece que dificulta un poco me gustaría saber cómo es la experiencia si el grupo es demasiado grande pues nos decía que el método de casos se puede trabajar con muchos números lo importante es uno qué tipo de estrategia utiliza y ahora vamos a ver que hay distintas maneras porque lo que hace uno es que puede organizar por grupos vamos a ir viendo cómo lo puedo pero la verdad es que el caso ellos dicen que lo han utilizado en muy distintos tipos y tamaños de grupos bueno entonces tenemos que la primera característica es que tiene que ser una situación relevante la segunda es que haya información suficiente sobre la cual elaborar conclusiones suficiente no significa toda la información que nosotros quisiéramos que exista no suficiente y de todas maneras ellos van a tener la opción de si nosotros vamos a pretender simular la realidad pues en la realidad la gente tiene la opción de Google de libros de asesores de trabajo con gente entonces el ideal es permitirle a los estudiantes que si no tienen toda la información también puedan buscar indagar pero sí que tengamos claro que para hacer un análisis sobre esa situación que le vamos a dar por lo menos una información que les permita sacar conclusiones con lo que hay y otra cosa súper importante los casos no tienen conclusión no tienen conclusión los casos precisamente lo que se busca es que haya diversidad de alternativas y de maneras de llegar a distintas conclusiones a distintas decisiones y no hay una única manera ni una sola y además como profesores debemos tratar de no dirigir al curso a que tenga el mismo concepto del profesor o que tome la decisión que el profesor habría tomado sino que precisamente lo que hay que promover es que se construya en los distintos grupos distintas maneras de analizar la alternativa algunos tips que nos decía el profesor primero que todo esto es fundamental no se trata de competir y lo digo porque si hay muchos profesores que alientan eso y dan bonificaciones y hacen hay muchos métodos de casos que son así donde hacen juegos de hecho juegos simulaciones y premian a los ganadores hay muchos juegos que están orientados así pero por lo menos desde la metodología de los casos de Harvard ellos dicen no consideramos que sea sano promover la competencia porque el método de casos lo que ayuda es a construir entre todos y en ese sentido el profesor que creo yo que es una de las cosas más difíciles es que como profesores tenemos que propiciar un ambiente de confianza donde la gente esté tranquila o que va a poder exponer todas sus ideas sus preguntas por locas que parezcan entonces si nosotros empezamos a promover esa competencia lo que vamos a hacer es que la gente preocupada por ganarle al otro no va a estar queriendo construir con el otro sino que va a estar contra el otro y eso sería pues atentar contra el espíritu de la metodología que es de construcción colectiva y de un espíritu de confianza de hecho hay muchos críticos de esta metodología porque dicen cuando uno tiene un grupo de gente donde no toda tiene mucha experiencia o no toda tiene conocimientos pues queda uno a construir ahí nada pero la verdad es que con el profesor hablábamos incluso hablando del tema de los estudiantes de primer semestre si uno le da buena información y eso sí es clave en estudiantes de primer semestre tiene que haber más información que en unos estudiantes por ejemplo de MBA y esa es una gran diferencia porque los de MBA ya tienen el contexto su experiencia profesional laboral el día a día ellos ya han vivido el día a día entonces ellos tienen una capacidad de análisis diferente y de hacer supuestos si no tienen la información ellos pueden hacer supuestos mucho más fácil mientras que estudiantes de primer pregrado podríamos decir ellos no vienen vacíos pero vienen con muchas menos experiencias para compartir con los demás que los de MBA entonces ¿qué es lo importante ahí? darles la información pero ellos tienen una capacidad de análisis y de ver cosas que quizás ya por los mapas cognitivos y las rigideces que crea uno a través de la vida los de MBA no sean capaces de ver y los de primer semestre sí entonces lo importante ahí es la información que les vamos a dar a esos estudiantes de primer semestre pero sobre todo que haya es propiciar el ambiente para construir y no para competir eso es fundamental en el tema de casos esto también no hay un profesor que sabe y unos alumnos que no saben somos todos queriendo encontrar juntos distintas maneras o ver distintas perspectivas para entender una situación que es relevante pero el profesor nos decía ¿qué es lo que hace emocionante para un profesor el método de casos? es que usted puede trabajar el mismo caso pero en cada grupo aprende cosas distintas entonces para el profesor también es muy motivante a veces cuando se dicta solamente teoría pues uno como profesor se puede cansar cinco años dictando la misma teoría mientras que cuando dicta casos cada grupo es un aprendizaje y un tema diferente entonces y algo bien importante we learn by giving o sea aprendemos de dar eso es bien complicado porque a veces los estudiantes y lo digo la experiencia digamos como profesores no sé si a todos les ha pasado pero a mí como la experiencia que tengo con estudiantes de pregrado es que ellos tienden a quedarse callados no participan mucho muy callados muy callados además entre ellos tienden como a que el que participa mucho entonces ya le dicen el nerd el sapo el bueno todo ese tipo de cosas ese es el mayor reto en el tema de casos desde el principio desde el principio hay que empezar a trabajar aquí vamos a aprender en la medida en que todos estemos dispuestos a dar a dar y cada duda cada pregunta es valiosa no necesariamente es dar el super dato la respuesta brillante no una pregunta puede desatar un debate muy valioso entonces los estudiantes tienen que desde el comienzo tener claro eso y este profesor no nos hizo tanto énfasis en eso pero en el en el otro libro de método de casos que también está aquí o ahí lo pueden encontrar nos dicen mucho ojalá hacer un contrato antes de empezar la clase con los estudiantes a que nos vamos a comprometer y comprometerlos a ellos y mostrarles la importancia de la participación o sea como ellos tienen que ser parte del proceso porque si no definitivamente no hay clase o sea si los estudiantes no participan no tenemos no tenemos clase o sea no es como en la clase teórica que si el estudiante no participa pues uno sigue y avanza en el método de casos si no hay participación de los estudiantes no hay clase no hay una lista de buenas prácticas no hay lista de la mejor manera de hacerlo lo que les vamos a dar aquí son tips experiencias que han contado profesores que hemos vivido nosotros pero no hay pues no hay cosas como garantizadas de que si usted hace esto le va a funcionar perfecto no hay cosas que de hecho nosotros nos mostraron videos de profesores con perfiles muy distintos desarrollando el mismo caso y pues temas totalmente o sea el desarrollo la evolución del caso fue pues muy distinto el estilo directivo de enseñanza no es pertinente entonces ellos nos decían una invitación a que reflexionen sobre cómo ustedes dan la clase y miren que en nosotros es muy común que llegamos a dictar clase por un azar de la vida porque sabíamos de un tema y de la universidad nos llaman y nos dicen vea usted que sabe tanto de este tema porque no enseña pero hemos estado más centrados en el contenido del curso y en lo que sabemos del contenido no tanto en lo pedagógico y en la manera de dar clase entonces normalmente nosotros como damos clase pues como nos la dieron a nosotros y quizás recordamos un profesor que dejó huella y tratamos de de parecernos a él pero casi que hemos ido desarrollando un estilo en la marcha entonces la invitación es a reflexionemos qué tipo de estilo tenemos ese caso de Ernie Boring por ejemplo lo que pretende es eso que veamos el estilo de él y que nosotros nos preguntemos bueno cómo somos y qué tantos cambios tengo que hacer porque si tenemos un estilo muy directivo ¿qué es un estilo muy directivo? que la clase o sea yo soy el profesor yo soy el que mando yo tengo la autoridad yo soy el que sé usted está allá yo estoy en un nivel de autoridad ese tipo de estilo no es pertinente para el método de caso y si ustedes sienten que bueno que por cosas de la vida ese es su estilo y les ha funcionado piensen muy bien qué tan pertinente es utilizar esta metodología ¿por qué? porque en el estilo directivo la gente no se va a sentir cómoda para participar está acostumbrado que el profesor es el que manda es el que dice tiene la verdad revelada porque los estudiantes también lo creen así ellos creen que si el profesor lo dijo eso ya es palabra de Dios y en el método de caso precisamente se trata de eso de no creer que hay verdades reveladas nadie tiene la verdad revelada sino que son distintas maneras de observar los fenómenos fundamental esto el profesor no da respuesta y eso es una tentación que tenemos pues de cuando el estudiante uno lo ve como patinando de decir pero por qué no lo hace así pero es que mire no la idea es trabajar con preguntas guiar las preguntas de manera que a través de las preguntas los estudiantes vayan llegando a construir sus propias soluciones pero el profesor no debe dar respuestas eso es otra característica pues particular de este método dice si el caso está bien escrito no hay una respuesta correcta hay casos que llevan a una respuesta y hay y en internet ustedes pueden encontrar respuestas de casos porque hay miles de páginas donde hay casos ya desarrollados y eso lo van a vivir ustedes con los estudiantes ellos van a buscar en internet y van a buscar los casos desarrollados por eso insisto en lo que dijo Juan lo importante no es a qué se llegó sino el proceso de construcción y de análisis que hicieron durante el proceso y la manera como se utiliza el método de casos varía enormemente eso también fue muy insistente este profesor pero además en lo que ustedes lean es miren no hay una única manera cada profesor con su estilo lo importante es que sea participativo lo importante es que guíe preguntas y que tenga el propósito de simular una situación real que le dé al estudiante la información para que él pueda sentirse protagonista y sea capaz de pensar qué habría hecho él en esa situación pero cada profesor tiene su manera particular de construir el caso esto es muy importante el método de casos no entrega conocimiento no entrega conocimiento o sea no es un método de enseñanza es un método de aprendizaje y eso es lo primero que tenemos que tener muy claro si yo lo que estoy pretendiendo es entregar teoría a través del método de caso me voy a equivocar lo que yo voy a entregar es la aplicación de esa teoría a través del método de caso pero no la teoría como tal y básicamente ¿por qué? porque ahí lo que hace es construirse el conocimiento entre todos pero muchos de nuestros cursos tienen un conocimiento previo unos conceptos esenciales unos fundamentos que van a ser los bloques para que ellos puedan construir después este conocimiento entonces tenemos que separar esos momentos es decir el método del caso no es el método para entregar esas leyes universales o esos fundamentos o esos cuando uno ha aplicado el caso es bueno esta parte del conocimiento sacar posteriormente como unas conclusiones del conocimiento o dar algunos elementos de conocimiento antes de a ver hay las dos maneras de aproximar uno puede hacerlo de manera deductiva o inductiva muchas veces se hace el caso para sin que ellos tengan ni idea de nada para sensibilizarlos y motivarlos a que luego lo que le va a dar de teoría ya vayan a ver por qué era importante conocer eso porque vivieron la situación de resolver un caso sin tener los elementos sin tener la teoría para poderlo resolver entonces se puede hacer poner el caso después de haber analizado el caso dar la teoría y volver sobre el caso después de que la teoría se trabajó hay otros profesores que dan los elementos esenciales hacen el caso y siguen desarrollando como un ir y venir entre el caso y lo teórico pero lo que sí es bien que tenemos que tener bien claro es que el método de caso no sirve para pasar conocimiento pues conceptos fundamentales me parece importante como dar la parte teórica antes porque yo lo que siempre digo o sea el caso realmente lo puede contestar cualquiera puedo preguntar a mi estudiante en mi curso de negocios internacionales y puedo igual preguntar o dar este ejercicio al estudiante de trombón en música cierto y va a contestar algo pero cuál es la diferencia en la respuesta que me va a dar que yo espero de mi estudiante en el curso y cuál es la respuesta de cualquiera en la calle cierto entonces ahí donde preguntaba por la parte de evaluación porque las respuestas muchas veces son muy abiertas muy subjetivas también pero entonces los estudiantes nuestros son especialistas en negocios internacionales o en las carreras que estamos necesitando cierto entonces ahí la respuesta debería ser más como pues basada en los conocimientos aprendidos cierto no es lo mismo y el caso lo responde el estudiante nuestro o o no cierto o sea me hago entender no sé no sé si estoy equivocado el sentido de la pregunta y Luz María me permite un segundito yo creo que ahí es muy importante cuando nosotros estamos en la en la etapa de la preparación nosotros definimos el objeto de aprendizaje es decir nosotros definimos la dirección en la cual el enfoque en el cual nosotros vamos a observar y a trabajar el caso eso es muy importante por eso es importante tener en cuenta la diferencia que si yo trabajo el mismo caso con estudiantes de música a estudiantes de negocios internacionales lo que los estudiantes de negocios internacionales me dan a responder a mí van a ser esas respuestas van a ser diferentes porque los conceptos que yo voy a poder hilar dentro del caso y es la facilidad que tiene esta metodología y es que yo dentro del mismo caso puedo hilar las bases teóricas es decir la mera lectura del caso no da por sí las respuestas del mismo sino que los estudiantes tienen que ir a las lecturas de la unidad de contenido los estudiantes tienen que ir a referirse a la teoría o a los modelos y demostrar en el caso el conocimiento y ahí es donde el profesor puede tiene la oportunidad de al mismo tiempo del caso ir metiendo o estar hilar los contenidos teóricos es decir la base sobre la cual se soporta el contenido del caso o el análisis del caso varía de profesor a profesor y de materia a materia porque en mi materia obviamente hay unas lecturas básicas hay unas lecturas y hay unas bases unos modelos o unas teorías que ellos deben manejar y que deben aplicar en el caso diferente de los negocios estudiantes de negocios internacionales a estudiantes de música entonces lo que yo hago es en el mismo caso yo puedo ir discutiendo y puedo ir introduciendo esas unidades teóricas para ser aplicadas en el caso quiero hacerles como esta observación es que no hay una manera única usted como profesor define su objetivo qué es lo que usted quiere lograr y si usted solamente quiere sensibilizar no le quiere pasar ningún tipo de conocimiento ni desarrollar ninguna habilidad sino sólo quiere sensibilizar para que vea la importancia de la materia por ejemplo usted puede utilizar el caso sin haber hecho ningún tipo de lectura y no va a estar esperando en ellos una respuesta con ciertos argumentos sino que va a estar esperando es una preocupación y va a buscar una preocupación porque yo cómo podría resolver eso si es que no sé cómo yo no entonces depende y lo vamos a ir viendo cuál es el objetivo así totalmente sí vamos a ir viendo distintos momentos yo quería hacer énfasis en lo que tú mencionas es muy importante cuando uno les entrega un caso decirles para qué es el caso o sea si es un caso de sensibilización hay que decirles solamente vamos a utilizar este caso para que ustedes vean en general a qué se refiere esta asignatura o vamos a utilizar yo tengo un caso que amo que es un caso de recursos humanos de dos bancos en Tanzania en África porque es de negocio de gerencia internacional y realmente yo desde el principio les digo aquí vamos a ver cómo se aplica la teoría básica de recursos humanos pero desde el principio les digo entonces es básicamente ahí ya está definiendo el objeto de aprendizaje el objeto yo creo que eso es fundamental para que el estudiante sepa de qué va pues de qué estamos hablando exacto ok muy bien bueno avancemos si quieren que tenemos un antes un ah bueno tenía otra pregunta qué pena igual me dicen si la ponemos me la anoto y la tratamos en un momento posterior si tenemos un momento para eso se les quería decir ustedes me dicen cuándo es el momento para hablar sobre eso adelante dan una nota de participación oral cuando hacen una evaluación se hacen la evaluación en la clase con una nota para la participación oral si algo como la mide calidad y cantidad la segunda siendo si hacen la evaluación por escrito qué tanto le dan en la parte por ejemplo de solución realística o algo así y cómo evalúan exactamente el proceso de pensamiento de teoría yo creo que sería mucho mejor si no la envías por correr me tiraron la respuesta bueno qué es lo importante entonces que en el método de caso la participación activa es fundamental entre docente estudiante el docente preguntando y los estudiantes aportando pero básicamente lo que lo que se pretende con el método de caso como lo he dicho varias veces es simular una situación de vida real y ojalá en el caso de administración pues en particular que nos interesa que ellos vivan la realidad organizacional o sea que las cosas no son como uno quisiera que fueran sino el conflicto de lo humano el caos del cambio de la regulación el caos de las situaciones políticas o sea que puedan vivir todas esas realidades que es bien importante aquí que los casos no se analizan solo desde la perspectiva del profesor sino desde la diversidad que ofrecen los estudiantes ustedes saben que nosotros tenemos estudiantes que tienen énfasis o que tienen intereses diferentes entonces eso es lo que hace valiosa la construcción colectiva de conocimiento la diversidad de perspectivas y ahí es muy importante que los profesores tengamos que aguantarnos las ganas de decir nuestra manera de ver las cosas para que pueda haber esa construcción eso no quita que al final el profesor haga un cierre y un análisis de lo que ocurrió allí y lo que les decía cada profesor debe crear su propio estilo como ya Juan Carlos les había dicho el método tiene tres momentos antes de la clase durante la clase y después de la clase incluso durante la clase también hay otras etapas pero vamos a ver aquí poco a poco entonces antes y aquí tiene que ver con las preferencias del profesor él nos decía mira hay profesores que les encanta planear todo súper detallado minucioso y que cada clase le hacen pues todo un un programa muy definido mientras que otro simplemente identifica unos puntos claves que es lo importante que si el profesor es muy planeador sea consciente que la clase no la debe dirigir hacia su plano sino que la clase debe ser flexible o sea que si bien va a tener claro los objetivos claro lo que él quiere hacer no los resultados a los que espera llegar o sea que sea un plan flexible llamémoslo así pero varía según los tipos de de profesores la cantidad digamos de planeación o de preparación del del caso que si hay que tener muy claro el objetivo de aprendizaje esos objetivos de aprendizaje entonces pueden estar orientados a sensibilización como yo les decía o a profundizar un contenido en particular los casos pueden ser analizados desde muchas cosas y yo puedo decidir que voy a hacer un análisis solístico de todo el caso para ver muchas áreas o que quiero profundizar en una por ejemplo hay casos donde yo diría lo voy a mirar solo desde el punto de vista del mercadeo o solo desde las relaciones internacionales o solo desde la gestión humana pero también puedo decir no lo voy a mirar de manera holística para que integren todas las áreas que van a ver yo tengo que tener ahí claro que es lo que pretendo con ese curso también puedo decir no voy a desarrollar una habilidad o sea el caso lo voy a usar para que ellos aprendan a trabajar en equipo o para que aprendan a argumentar o para que aprendan a escribir con mayor claridad lo que están pensando y cómo llegan o sea tener muy claro esos objetivos y diferenciar cuando es un objetivo de aprendizaje de contenido temático de poner en práctica un contenido temático que ellos vieron previamente o cuando lo que quiero es desarrollar una habilidad una capacidad una competencia cuando también quiero hacer una reflexión digamos ética o sea tener muy claro ese tipo de objetivos hay varios ejemplos que teníamos aquí pues como que lo que nos dieron ellos uno puede por ejemplo decirles que ellos van a asumir el rol de gerente para que comprendan un proceso de decisión estratégica no les voy a enseñar un tema sino mire aquí hay una decisión estratégica usted va a asumir el rol de gerente y mire cómo es el proceso de decisión o puedo decirle aplique el proceso estratégico a un caso que es un tema teórico que se va a aplicar entonces pueden ser cosas diferentes lo que yo pretenda con el caso después de tener el objetivo de aprendizaje hago un plan de enseñanza del caso detallado pero el grado de detalle depende como les digo de la preferencia del profesor pero si es tener un plan de enseñanza ese plan de enseñanza que va a tener primero el acuerdo de reglas de juego con los estudiantes esto es fundamental ellos hablan incluso de que hay cuatro puntos esenciales puntualidad si la gente empieza a llegar a distintas horas y ustedes saben que eso nos pasa que la clase empieza a las 8 y la gente llega todavía a las 8 y 20 todavía están entrando 8 y media todavía están entrando y dicen no es muy importante que la gente sea puntual porque vamos a empezar el análisis la discusión y vamos a estar todos como metidos en el debate entonces cada vez que entra una persona altera el digamos el ambiente de confianza que estamos tratando de propiciar es muy importante la presencia o sea si vamos a trabajar un caso y eso aquí en EAFIT es muy importante lo hablábamos ayer con Juan Carlos porque nosotros no podemos obligar la asistencia a clase la asistencia a clase es voluntaria cuando vayan a trabajar el caso dejar las fechas previamente definidas acordadas con los estudiantes porque es una manera de tomar asistencia si el estudiante no fue no participó no llevó el trabajo entonces ¿qué va a pasar ahí? entonces tengamos dicho ¿qué día vamos a hacer el trabajo del caso? entonces puntualidad participación preparación del caso muy importante lo más probable es que haya estudiantes que no leyeron ¿cómo se evita eso? y era una de las preguntas que había ahora ¿cómo hace uno para que el estudiante en realidad sí prepare los casos? el ideal es que tengan que hacer una tarea escrita previa pero no todos lo tienen que hacer así pero lo que nos decía el profesor William Ellett es que él primero él considera que una de las cosas fundamentales a desarrollar con los métodos de casos es precisamente esa capacidad de argumentación y de poder escribir de manera coherente lo que quieren sustentar esa parte del proceso ¿cómo se escribe ese proceso? entonces obligarlos a que ellos lleguen a la discusión del caso teniendo previamente un desarrollo escrito que ellos han preparado con tiempo y eso nos ayudaría a responder un poco el tema que nos estaba hablando el profesor del escaso tiempo que hay en las maestrías qué pena ¿cuál es su nombre? Carlos una de las formas de trabajar digamos ese tema del tiempo es que uno les asigna la tarea con un taller por ejemplo con preguntas para que cuando ellos lleguen al debate ya lo lleven escrito ya está preparado y simplemente se hace el debate y entre todos con lo que prepararon se construye algo común pero se avanza mucho si ellos ya llegan con algo escrito previamente muy bien además de entonces de tener las reglas de juego claras tenemos que diseñar y esto es fundamental dime Sandra ¿y cómo se traduce promptness? como como estar alertas a llegar a tiempo a estar como como sí como que la presencia no solamente sea física sino que estar ahí estar ahí en la jugada estar ahí y que ellos y desde el comienzo mostrarles la importancia de que si ellos no participan no vamos a hacer nada o sea que la medida en que ellos participen y estén ahí presentes proactivos involucrarse sí estar involucrados de hecho ahorita vamos a ver unos tipsitos que nos dieron para eso bueno entonces súper importante tener clara la pregunta de apertura eso es fundamental ¿cómo voy a empezar? y hay muchas maneras de empezar ahí vienen los distintos estilos yo puedo empezar por el final yo puedo empezar por decir usted ¿qué decisión tomó? por ejemplo o yo puedo empezar por una ¿cuál fue la situación relevante aquí? ¿cuál es el punto más importante? o puedo empezar por la mitad o sea no importa lo importante es que sea coherente con el objetivo de aprendizaje que yo busqué tratar de tener esa pregunta pero es muy importante entonces aquí por ejemplo él nos decía ¿puedo empezar por algo? ¿cuál es la situación problemática del caso? o puedo decir ¿usted qué habría hecho? o puedo hacer pues muchos tipos de preguntas pero ¿qué es importante? las dos más importantes son la de apertura y la de cierre pero también tengo que tener algunas preguntas en la mitad del camino diseñadas bueno ¿yo cómo voy a hacer para resaltar ciertas cosas que yo quiera resaltar? por ejemplo si mi objetivo de aprendizaje digamos que fuera que yo quiero que los estudiantes aprendan a hacer un proceso estratégico entonces yo tengo que saber qué es clave ahí y hacer preguntas durante el proceso para que ellos caigan en cuenta de la importancia de esos asuntos entonces es muy muy importante tener ese entender que el método caso tiene un momento de apertura ya estamos en la clase ¿no? un momento de apertura un momento de debate de digamos de divergencia de diversidad de perspectivas y luego un momento de cierre donde yo tengo que coger y sacar ya como unas conclusiones de todo eso que dijimos entonces en este plan de enseñanza porque todavía estamos en el antes yo tengo que tener claro esos momentos de la clase cómo los voy a trabajar qué pregunta voy a hacer antes qué pregunta voy a hacer durante y qué después hay que hacer un plan de manejo del tablero esto a mucha gente le parecía como extraño allá del tablero pues porque es que nosotros manejamos el tablero de manera muy natural pero el profesor nos decía lo que queda en el tablero es la construcción colectiva entonces si no somos juiciosos de cómo manejamos el tablero se va a perder va a haber un desorden allí entonces lo que él nos decía es ustedes piensen si van a hacer por ejemplo el análisis de la situación lo ponen en el lado izquierdo las soluciones en el lado derecho y las reflexiones sobre el proceso lo ponen en el centro por ejemplo pero cada uno se imagina cómo va a tener y mirar en el salón de clase cómo está la disposición del aula y la disposición de los tableros si no hay suficientes tableros entonces llevar papelógrafos pero sí tener muy claro qué es lo que yo voy a manejar en el tablero para que al final haya una obra maestra llamémoslo así o sea qué fue lo que construimos todos juntos una reflexión de todo a lo que llegamos bueno durante la clase o sea ya tenemos el plan ya tenemos las preguntas llegamos a clase que ya tenemos ese objetivo de aprendizaje claro ya tenemos el teaching plan pues o el plan de la situación y ya lo que tenemos que hacer aquí es los tres momentos de los que hablábamos las preguntas de apertura que hay diferentes como les decía si usted fuera el gerente qué decisión habría tomado cómo llegó esa decisión cuál es el punto el problema la situación o si estamos hablando por ejemplo en este caso en particular estábamos hablando de la industria por qué cree que eso es buena industria o sea preguntas para iniciar actividades entonces aquí María Victoria María Victoria lo que tú decías depende del grupo de estudiantes yo puedo decidir qué tipo de cosas voy a hacer por ejemplo si tengo un equipo muy grande yo puedo hacer dos equipos uno que asuma una postura y otro que asuma la contraria entonces podemos poner por ejemplo si tenemos un caso de una empresa como Nantucket que están pensando si vender o no vender yo puedo dividir el grupo en que una parte los que sí y otros los que votan por qué no y hacemos digamos ahí un debate de contraposturas o podemos organizar por grupos y que ellos presenten las distintas alternativas depende pues del número de estudiantes que tú tengas lo que él nos decía es es muy importante tener momentos del grupo de construcción entre ellos pero también hay momentos de debates generales en esos debates generales tenemos que tener nosotros cuidado de crear ese ambiente de confianza de participación entonces él decía primero facilitar la participación libre ordenada levantando la mano muy importante mantener el orden para que aprendamos a escuchar eso de que hablamos todos al mismo tiempo no en orden vamos a oír lo que cada uno está diciendo hay dos tipos de llamado de los estudiantes que ellos los llaman los cold calls o los warm calls que son las cold calls son las llamadas de sorpresa cuando digamos yo tengo un estudiante que veo que está disperso y llego y le hago un cold call así de una lo cojo él dice eso nosotros lo acostumbramos mucho pero para el método de caso hay que manejarlo con mucho cuidado porque eso intimida demasiado y el estudiante ya queda acorchado y ya no va a querer volver a participar y ya va a estar ahí como asustado petrificado entonces tratar de no hacerlo así digamos para los estudiantes que participan muy poco que son muy calladitos que hay muchos que escuchan escuchan pero nunca hablan lo que yo puedo hacer para que ellos participen es hacer este tipo de llamadas que se llaman warm calls y es que antes de entrar a la clase o en un momento del caso yo me acerco y le digo ¿sabes qué? te voy a preguntar ahora sobre tal tema prepara la respuesta y te voy a preguntar sobre tal cosa para que ese estudiante que es tímido tenga tiempo de prepararse ya cuando yo le pregunte él se sienta como más tranquilo para poder para poder preguntar también hablábamos del caso de los estudiantes que son geniales para todos que participan que siempre dan es buenísimo tener esos estudiantes pero entonces pero entonces esos estudiantes también hay que controlarlos un poquito por el manejo del tiempo por darle el espacio a los otros entonces también hacer como acercarse a ellos y decirles como pues de manera cuidadosa ¿sabes qué? me encantan tus participaciones pero necesito que me ayudes a que también puedan participar otros entonces ayúdame tú a que nosotros puedan participar entonces como invitarlos a digamos que a mediar ahí bueno súper importante nos decía de la escritura individual de las respuestas al caso o sea que haya una elaboración individual porque normalmente va a haber trabajo en equipo reflexión en equipo él sugiere habrá otros que no pero él sugiere que haya un ejercicio de escritura porque el ejercicio de escritura ayuda a la reflexión a la argumentación a la coherencia entre lo que se está pidiendo y lo que le está respondiendo y a que simplemente tenga que hacer una elaboración de lo que va a encontrar en internet listo es una manera pues de elaborar bueno una vez yo tengo definidas las actividades que voy a desarrollar que hay otras por ejemplo que no la pusimos ahí pero que ayer hablábamos Juan Carlos y yo que es para grupos pequeños que es el juego de roles yo puedo por ejemplo perfectamente armar juntas directivas quién va a ser el vicepresidente financiero quién es el de mercadeo quién es el administrativo quién es el presidente y hacer el juego de roles eso es muy valioso los estudiantes lo disfrutan mucho pero es para grupos pequeños porque toma bastante bastante tiempo también está la utilización de videos muchos de estos casos tienen videos asociados que presentan por ejemplo el de Nantucket tiene el video de los estudiantes contando la historia de cuando crearon la empresa en fin si tenemos tiempo podemos utilizar videos pero también espacios cortos porque hay estudiantes que son muy visuales y ese tipo de cosas los motivan es una buena opción pero bueno lo que es bien importante es que nosotros tengamos que podamos puntualizar la situación problemática que queríamos resaltar recuerden que todos los casos tienen una situación relevante entonces que quede clara esa situación relevante que se aclaren los datos que tengamos claro cuáles de los datos son relevantes qué nos están diciendo esas cifras cuáles son los retos principales que tenían las personas que estaban en frente a eso las evidencias en fin y que empiecen a construir posibles alternativas de solución y están las closing questions que son ya las de cierre que es cómo hacemos para que toda esta diversidad de cosas que tenemos ahí las podamos cerrar en cosas ya más concretas y que podamos llegar al punto entonces ahí ya serían como cuáles son los asuntos claves del caso cuáles son las alternativas identificadas qué decisiones tomarían y cómo llegaron a ellas o sea buscar preguntas que nos ayuden ya o sea esa divergencia que tuvimos en el momento durante ya ahorita vamos a tener un momento de convergencia entonces hay que buscar esas preguntas de cierre y pues él nos decía que se hable que el profesor aliente a que los estudiantes construyan posiciones independientes a las de las opiniones que se formaron antes del caso porque muchas veces lo que se busca también es bueno antes de analizar el caso usted que hubiera decisión toma se hace el debate y traten de buscar o sea después de haber hecho el análisis cómo asumen otra postura bueno y después de haber dado la clase con el caso también es muy importante ese proceso que viene después según pues él nos decía muy importante entrenen a sus estudiantes para utilizar el método de caso muchas veces llegamos a evaluarlos de una cuando ellos nunca antes habían utilizado el método de caso entonces es entender que el método de caso es muy difícil porque tiene un alto contenido de incertidumbre no sabemos qué va a pasar con la discusión no sabemos qué camino van a coger las preguntas que hagamos entonces a los estudiantes hay como que ayudarles a hacer ese proceso ¿cómo se pueden evaluar? hay distintas formas la participación en clase los trabajos escritos y la habilidad para presentar ayer hablábamos con Juan Carlos y es creemos que es muy difícil hacer solamente un tipo de evaluación no debemos evaluar solamente participación porque sabemos que hay estudiantes que son muy orales que lo hacen muy bien exponiendo otros que son más tímidos que no lo hacen tan bien entonces si evaluamos solamente la manera como presentan en la clase también eso va a generar un ambiente como de miedo para la participación entonces que haya diferentes formas de evaluar la participación pero también la preparación del caso a través de trabajos escritos la habilidad también para presentar ya las decisiones a las que llegaron el trabajo digamos con el equipo y sobre todo la reflexión sobre los objetivos de aprendizaje el plan de enseñanza y el desarrollo del caso a mí hay hay una cosa que en esa participación habilidad para presentar siempre me preocupa un poco que es el tema del inglés que me causa muchos problemas porque uno uno quiere que los estudiantes aporten algo con rigor preciso y a veces no sé si no lo saben hacer si no lo saben presentar porque les falta algo de vocabulario y les faltan las maneras de expresarse de manera precisa o porque bueno por falta de rigor en la argumentación o presentar eso el trabajo escrito el profesor le dio pues como mucha importancia a eso bueno ya para terminar todas estas dudas que les hemos medio chapuceado por aquí los invitamos a que consulten una herramienta que también tiene este sitio de Harvard que se llama el Teaching Post que son preguntas que uno hace y ahí hay un diálogo permanente como foros de discusión y ahí hay todo el tipo de cosas que ustedes pueden buscar para todos los que estaban interesados en cómo lo hacen otros profesores este es el espacio perfecto uno entra allí y puede hacer preguntas y ahí hay miles de respuestas o puede ya buscar las preguntas y las respuestas que ya hay o sea eso es una muy buena aquí por ejemplo yo les puse algunas de las cosas que me parecieron importantes cómo evaluar la participación del estudiante entonces le dan como un formato de cómo hacer esa evaluación cómo motivar a los estudiantes para utilizar el estudio de caso cómo puedo ser un instructor de casos que sea de alta calidad sin ser directivo y sin ser demandante y sin presionar cómo puedo lidiar con ciertas situaciones cuando ellos llegan con todos los recursos que buscaron en línea cómo hago para que eso lo pongan como a disposición o sea hay muchas preguntas ahí que ustedes pueden pueden mirar listo muchas gracias como entonces nos excedimos un poquito con el tiempo con la presentación no vamos a tener break sí vamos a tener break claro que sí vamos entonces a salir 15 minuticos a estirar las piernas a tomar un cafecito a ir al baño y cuando regresemos entonces vamos a entrar en materia muy bien evaluado por los estudiantes esa característica cómo la podríamos definir en una palabra en una expresión cómo lo diríamos cómo lo expresaríamos pero lo sociable es algo muy positivo ¿no? ajá 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 muy bien con placer y eso cómo lo ubicaríamos en la parte positiva o no muy positiva exacto exacto es de la lectura del caso de lo que nos entregan recuerden recuerden que esta metodología también tiene que ver mucho con inferencias que inferimos de lo que sabemos de Ernie no nos lo dicen todo nos dicen algunas cosas nos dicen que se acabó de graduar nos dicen que está recién llegado a la escuela de negocios nos dicen qué grupo recibió pero de la forma de su personalidad qué más tenemos qué más podrían inferir de Ernie aparte de ser una persona ambiciosa energética sociable que quiere complacer que está muy preocupado por ser muy bien evaluado por sus estudiantes perdón tu nombre Gloria pero tú dirías eso en términos positivos o negativos o y between no hay un control en los espacios de la escuela que llegó con los de la escuela que llegó con los que llegó en el proceso pero que llegó a la escuela de la escuela esto se pone en el control en los que se va a hacer en el control también como habrá pero para la seguridad para que el control no porque en el momento a él le da cierta salida porque el que le da la gente es muy bien Jaico inexperto como muy bueno muy académico recuerden que siempre vamos a levantar la mano para las participaciones esa esa característica de ser muy académico de ser muy riguroso en que área del conocimiento está Ernie donde se mueve él recuerdan no me estoy contestando tu pregunta sino enfocándole en el experto porque él es muy académico pero no tiene experiencias tampoco como profesor tiene la academia desde el punto de vista como estudiante pero no como profesor que hay profesores que da mucho no es muy académico pero ya es muy experto pero si lo fueras a definir una característica cual sería inexperto ok muy bien Haiko querías decirle algo si la experiencia la tiene y lo que enseña es cuantitativo es cuantitativo es decir él se ubica desde el punto desde el desde el lado cuantitativo digamoslo de las cosas y obviamente eso influye muchísimo en su personalidad o eso se refleja en su personalidad que más podríamos decir de Ernie que más podríamos inferir de lo que tenemos de Ernie Sandra yo creo que yo creo que yo creo que de experiencias en los prácticos que se hace que quieran controlar en sus clases que no se han visto en el mundo y se han visto en el mundo y se han visto en el mundo lo que tienen las personas que no tienen una parte práctica si él no ha estado en una fábrica y tú cómo resumirías esa 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 descripción de Ernie en una palabra en una expresión que es bueno control también pongámosle otro tranquila puedes participar puedes inferir activo muy bien y yo creo que en muchas de las características que podemos leer o que podemos inferir de Ernie podemos sentirnos identificados en cuanto a lo que nosotros queremos proyectar en el salón de clase como profesores es decir lo que nosotros queremos y la manera como queremos conducir nuestros estudiantes en el salón de clase alguna otra característica de Ernie que no hayamos nombrado hasta ahora alguna otra arista de su personalidad que puedan inferir o que quieran compartir con nosotros profesor pero estamos hablando de Ernie como como que él ubicaba la responsabilidad de la situación y como expresaría eso en una palabra vamos 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 pensándolo alguien más pero por supuesto pero claro claro que sí yo pienso que Ernie es poco reflexivo o sea hay una responsabilidad yo pienso que es un individuo por esa falta de práctica en la experiencia que no lo hace un transformador que sea como obsesivo por tener todo fríamente calculado pero también es poco reflexivo frente a sí mismo y frente a su práctica porque cuando él se justifica y cuando está mirando esa necesidad de aprobación y tiene como los ojos puestos más afuera que en sí mismo por eso creo que es poco reflexivo muy bien profesor y profesor es de acuerdo pero yo creo que es como consciente o sea cuando usted le va a caer como para la disciplina de ver hasta la fuerza y es como abierto para si le cambia con usted ¿en es capaz de reflexionar sobre sí mismo? ¿en se evalúa? autoreflexivo podríamos decir la profesora Sandra ¿en se evalúa? tan directivo. Muy bien. ¿Qué pasa después? Una interpretación que me parece muy válida, Sandra, ¿y tú cómo condensarías esa interpretación en una palabra? Aquí es donde vamos como a la idea que también con los estudiantes es este proceso mayéutico de sacar de ellos las respuestas de acuerdo a preguntas que sean esas preguntas triggers que les… ¿Poco adaptable? Podríamos decir que es… Porque eso también lo podríamos… se lo podríamos achecar a su característica de controlador. ¿O que se justifica también? Muy bien. Mi comentario era muy parecido al de Sandra. Yo tampoco percibí que él pensara que él tenía que cambiar algo de sí mismo. Y también que él tenía que volver a traer el grupo a como estaba. Volver a traer las riendas del grupo. Exacto. No pensar que él podía cambiar su forma de hacerlo. Ajá. Yo no estoy tan segura de lo antorreflectivo ahí. Por eso, porque es muy enfocado a lo que dice Sandra. Mi percepción fue así. Él quería era cómo lograr que el grupo… que yo vuelva a tomar las riendas del grupo. Ajá. ¿Y eso tú lo calificarías como algo positivo o algo no muy positivo? Continúa, continúa. Ajá. Ok. Muy bien. Estas reflexiones acerca de las características de la personalidad de Ernie nos llevan también mucho a pensar acerca de cuál es su estilo de enseñanza. Que muchas de ellas estarían respondidas con estas características. Su estilo de enseñanza pertenece y se deriva muchísimo de su personalidad. directivo, controlador, académico, orgulloso. En algún momento, al profesor Yulio yo le daría cierto crédito en cuanto a que si no fuera autoreflexivo, no habría ni siquiera la posibilidad de pensar en que estoy haciendo algo mal. Sí. Porque si no lo haces conozco, no lo haces conozco. Pero eso es bueno que uno debo conozco. Por ejemplo, los learning curve game, por ejemplo, el buzzword game, lo que los debo le gustó mucho. Y realmente ahí donde empezó a cambiar de las experiencias. se le empezó a caer porque no tenía una actitud de todo lo demás yo creo que él vio que durante el break que fue en enero cuando la clase paró por un mes perfectamente cuando registramos el periodista de la clase él vio que ya no responden a decir lo que él tenía y también dio cuenta que él respondía mucho más mejor a decir lo que los profesores con estos gays con esas cosas que él es el doctor que él se dio cuenta y ya hubo rogeras que se le damos codia muy bien pero por lo menos hubo la chispa de aquí aquí pasa algo aquí hay que hay que hacer algo yo he tenido yo he tenido no sé si él siente animando la clase el pato yo he tenido el pato el pato el pato como algo que solímos jugar en la escuela que se llama bingo cuántos pasos puedo poner en mi participación como proactivo cuántas veces puedo poner proactivo dentro de la clase en la participación y antes como algo nocivo para la clase porque impedía el análisis reflexionado yo he tenido tanto el pato que como algo como algo negativo como un impedimento como una interrupción en la clase claro y esa observación es obviamente muy válida porque eso nos ayuda a construir un poco ya hemos revisado un poco cómo es Ernie cómo es su estilo de enseñanza que lo podemos relacionar muy estrechamente con su personalidad pero ahora cómo es el grupo cuál es el grupo que le tocó a Ernie cuáles son esas características del grupo cómo es esa section 1 cómo es qué características tiene este grupo ajá sí porque son son freshmen están recién entrados no ajá motivados qué más cómo cómo qué otras características presenta el grupo cuál es el el grupo con el que a él le tocó trabajar de altas notas es decir están acostumbrados a tener muy buen rendimiento y le dan mucha importancia a eso y yo entendí como que demandan exigencias pues demandan o sea exigencias pero la demanda que lo o sea es su gente un profesor que es sí muy bien experimentar los procesos ingenieros con experiencia específica entre jóvenes es muy importante qué nivel es el grupo pregrado posgrado MBA ajá es un posgrado significa que muchos de ellos ya han tenido experiencia en la parte en el sector de la industria muchos de ellos ya han venido de ejercer cargos en la industria o sea que tienen esa experiencia que aportan al grupo a pesar de estar comenzando están comenzando su MBA alguna otra característica del grupo del grupo como tal del section 1 yo creo que experiencia es muy importante yo creo que es experiencia que ellos ya tengan experiencia de eso pero no me parece muy importante la característica de lo de la industria que es el grupo porque la atención en el section 1 estaba muy relacionada con ellos muy bien muy bien Aiko o sea a usted no ha enfocado en esta materia no sé cómo comentar ninguna palabra en poque adeno o despoque como decía pero están enfocados en mercadeo más que nada otro tipo de diferencias y justamente no esta materia de material que es porque algunos también la dejaron es decir Ernie sabe que la materia que él da no es la materia de los amores del grupo no es la materia estrella digámoslo así eso lo sabe él y el grupo también lo sabe cierto pero es una materia que tienen que ver obligatoriamente tienen que ver entonces les toca verlas cómo es eso que se parte el grupo recuerdan recuerdan eso Sandra dime lo que es en general un comportamiento muy estudiantil es decir obviamente los estudiantes pertenecen a ese grupo de estudiantes que buscan la manera obviamente de optimizar también de optimizar también su tiempo y subsistir de la mejor manera por las estructuras del evaluación del curso que es una campanita de caos es necesariamente competitivo el grupo confite entre sí en los casos por necesidad porque se va a la la participación y porque tiene que dar 10% de notas bajas 20% de notas bajas muy bien alguna otra característica del grupo alguna otra característica de section 1 que sea importante en este análisis que nos arroje alguna luz digamos entonces que es un grupo de estudiantes muy motivados que ya tienen cierta experiencia en el medio están comenzando el MBA Sandra ajá pero son estudiantes si estudiantes son estudiantes eso Sandra me parece me parece excelente porque eso nos lleva la primera la primera que han visto de directivo es la primera materia que tienen de maestría y de pregrado tienen comportamiento como grupo a medida que avanzan ese break ellos ven otras materias otros estilos de docencia otros canta cuando no es una clase con el grupo ha cambiado tiene más que tengamos puntos de postrar sin embargo hay mucha confianza dentro del mismo grupo o sea desarrollar la confianza para hacer ese tipo de comentarios tomadas juegos claro y ese tipo de ese tipo de dinámica se observan en grupos pequeños sobre todo en grupos de postgrado los grupos de postgrado pueden tender muy fácilmente a unificarse en este tipo de prácticas y a elegir las materias a las cuales les van a prestar más atención o a las materias a las cuales no les van a prestar mucha atención o su comportamiento grupal frente a un profesor o a una materia en particular ¿tú querías decir algo? de alguna manera ante esas circunstancias como que como que la respuesta natural de los estudiantes frente a una posición directiva es revelar muy bien quería simplemente como reforzar lo que decías porque en estos grupos de postgrado a veces hay eso que hay un o dos estudiantes que incluyen o que pueden incluir mucho sobre el grupo y tener actuaciones aunque yo también estoy de acuerdo con Sandra que a uno sí le extraña lo que hicieron pues siendo estudiantes de maestría uno esperaría eso como estudiantes de primer de meta de pregrado de primario de primario que no saben cómo de coger todavía no es que lo estamos viendo en la realidad social lo que es la psicología de maza usted como persona puede tener personas profesionales muy controlados muy señores en su comportamiento etc pero está con el grupo lo vemos en los hinchas del fútbol lo vemos en las comunidades lo que está ocurriendo ahora con el linchamiento de los ladrones callejeros es el comportamiento del grupo es muy pues cuando cuando hay grupo el comportamiento no es el esperado a cuando hay cambia el comportamiento individual claro que sí pero muy bien claro que sí exacto la reacción de mi siguiente pregunta en este punto es porque no es solamente ese hecho mi siguiente pregunta en este momento es cuáles fueron esos signos que Ernie comenzó a ver en el grupo de desmejoría recuerden que ellos comenzaron muy motivados ellos venían muy bien preparados en los casos ellos leían participaban pero que comenzó a pasar antes del evento de tell us a story antes del evento de cuéntanos una historia de cuando se fue la luz cuáles fueron esos signos que él ya comenzaba a percibir ustedes los percibieron también cuáles eran esos elementos Gloria que otros elementos comenzaron a variar en el comportamiento del grupo lo que ya habíamos dicho sobre las calificaciones ellos empezaron a decir esta materia no es yo voy a tener que borrar porque no tengo más si si yo por eso aquí te estoy poniendo en otras materias o sea lo que ya habíamos mencionado al principio ellos no tenían tan claro eso como ahora pues dar esas sensaciones ajá ya comenzaron a no preparar mucho los casos a no participar mucho qué otras características Sandra de Jaco lo último es que lo mencionó que es una parte de la gracia pero yo creo que en el D durante el primero y el segundo término en si de la oportunidad era un propósito tener un sentido de docencia diferente en lo que es y que se da cuenta que los estudiantes se refieren positivamente en el sentido de dirección cuando lo que se renuncia a alguien se hizo la decisión y lo dejó a participar muy bien en términos del grupo como tal ya dejan de ser tan rigurosos ya dejan de estar tan motivados o sea ya están más relajados están más relajados y están buscando divertirse en términos de interés con un cambio como de de enfoque de objetivos en los estudiantes y por otra parte la se los estudiantes más filosos mejores estudiantes se autocensuran para dejar más participación a los peores estudiantes porque saben que eso va a afectar la curva de la calificación muy bien digamos entonces que todos estos estos eventos o estos signos llegaron condujeron al evento final en el cual se fue la luz en un momento en la facultad en el salón cuando él regresa al salón ve todos los puestos llenos de papel higiénico cubiertos por papel higiénico y los muchachos muy tranquilos los estudiantes muy tranquilos le dicen al profesor cuéntanos una historia cuál fue la reacción de Ernie en ese momento contar la historia cuál hubiera sido la relación de ustedes donde un grupo de ustedes les haga esto dígame la verdad qué habrían hecho frente a una situación de estas perdón levitación 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 bueno María Alejandra María Alejandra le funciona ustedes qué habrían hecho en una situación de estas recuerden alzar la mano tranquila hay una situación María Alejandra diría evadir Sandra diría preguntar qué pasó profesora un poco enfocado lo de Sandra pero definitivamente no les contaría de esto no seguirías el juego un poco también con Sandra porque son de maestría porque en pronto si estuvieran de primeramente sería mucho más directiva si fueran de primeros de primeros pero de maestría preguntar qué pasó yo creo o sea cómo llegamos a esta situación pero cortar nada de historia o sea yo creo que él se enganchó en el juego me parece a mí yo no contaría la historia de toda la mente pero no me iría de ahí y me trataría de enfocar mucho a analicemos qué pasó o por qué llegamos a este punto pero no me engancharía en la historia pero profesor yo les pregunto les pregunto algo en conjunto ¿no les parece que eso contradice un poquitico la sarta de cualidades que le habíamos asignado al pobre Ernie al principio de ser orgulloso directivo académico como alguien que habíamos calificado en estas condiciones es capaz de asumir en una situación de estas una actitud tan tranquila y continuar con el juego que los estudiantes habían propuesto Heiko tú y luego dijo al inicio como la subyacente la inseguridad el control es una reacción a esa inseguridad de una forma de manejarlo la otra forma de manejarlo es esa parte de complacer que varía entre estos dos comportamientos para subir ese concurso y en clase normalmente cuando se prepara que es otra forma de manejar la inseguridad que tenemos es esa preparación conceptualística y en este momento la situación que no preparó la reacción en el complacer eso está muy bien y si ves cómo nosotros podemos llegar a características con las que comenzamos después en el análisis es decir esa característica de inseguridad no surgió cuando estábamos definiendo a Ernie surge ahora que estamos analizando la situación concreta es muy interesante eso profesora pero a mí me parece que enfocando mucho en lo que tú dices nosotros dijimos al principio inexperto y complaciente y a ellos salieron las dos cosas pues en ese momento él sacó eso el ser inexperto es uno de los que jugué y el complaciente bueno ellos tienen una historia adelante con la historia entonces les cuento la historia es alguna manera de recuperar ese control yo creo que la inexperiencia ahí le jugó un papel o sea podríamos decir que en términos generables el consenso de los profesores que estamos aquí reunidos no habríamos seguido el juego de lo que propusieron los estudiantes profesor de hecho yo era el mundo público así ¿cómo? porque hay un tema científico pero ¿tú serías mucho más punitivo en ese caso? muy bien bueno yo hace unos 27 años hubiese sido muy estricto porque entré y uno vivió lo que se plantea de fue inseguro uno tenía que utilizar el reglamento utilizar la nota utilizar muchas veces la agresividad incluso para controlar el grupo y más ahora que no son por ejemplo yo empecé dictando clases dictando acompañándonos estudiantes en el proceso de aprendizaje en nocturno entonces yo tenía estudiantes ya trabajadores de salud mucho mayor que yo en vivo entonces teníamos que utilizar era pues prácticamente el bolillo para mantenerse en la hora de clase pero tú crees que esto sería una situación que ameritaría el bolillo eso me parece una reflexión bastante bastante interesante profesor ¿qué nombre es? Rafael Rafael Ignacio muy bien ¿de cuál sería la reacción algunos años atrás y cuál? la historia pero aprovecho una historia donde haya un mensaje un contenido y a partir de ello un aprendizaje porque es que irme contra ellos es aprovechar esa oportunidad de enseñar a partir de esa misma experiencia que se vivió en la aula de clase yo he dictado clases en la oscuridad a mí por ejemplo se me ha ido la luz en 7 de 8 de la noche los alumnos inmediatamente uy por favor vamos a decir vamos en clase aquí no hay luz no hay en el campo luz y le he dictado media hora de clase 40 minutos de clase en oscuridad porque es que el tablero no lo tenemos que ver yo puedo trabajar con otros sentidos y puedo perfectamente darme la vuelta a la a la situación a la situación y si había que tableriar pues imaginémonos o cambio pues vamos a situaciones prácticas de la realidad de las noticias de aplicación o vamos a historias y a cuentos donde el contenido de las asignaturas que hay presente muy bien pues uno no tiene que ponerse a pelear con ellos porque es tornar más difícil el ambiente de clase para los encuentros posteriores hay yo creo que no hubiera tenido esa flexibilidad de en ese momento contarles una historia sobre el tema que estamos tratando y creo que tampoco hubiera tenido la flexibilidad en ese momento de tematizar exactamente qué está pasando porque uno entra está frente a una situación que es como qué pasó aquí y le dicen cuéntanos una historia la reacción es inicialmente no vamos a volver a clase pero creo que dentro de esa misma clase de pronto al final cuando uno haya tenido como cinco minutos para reflexionar volverá a las reglas del juego porque estamos aquí exacto lo que prueba una vez más el alto grado de paciencia y resistencia que la profesión de profesor y de profesora necesita toda la vida no solamente en la primaria y en la secundaria sino también como vemos incluso a nivel de maestría muy bien aparte de esto ocurrió otro hecho muy importante en el caso nuestro amigo Ernie visitó la clase de un colega el colega se llama Ted que da una materia completamente diferente psicología organizacional y notó algo muy distinto ¿cuáles creen ustedes que fueron las impresiones que obtuvo Ernie de haber acompañado a su colega en esa clase en una clase radicalmente opuesta a lo que él hacía en su clase ¿cómo creen que eso impactó a Ernie? es decir Sandra esa es la opinión de Ernie exacto o sea él cree que su materia debe ser dada de esa manera porque él cree que el contenido de la materia se presta única y exclusivamente para que ese ese modelo directivo ruede en la materia otro no lo no lo pensaría ¿cierto? pero exacto pero como cuál sería la impresión de Ernie al visitar esa clase de colega ¿cómo creen que haya eso Jaico? todos pueden participar recuerden todos pueden levantar la mano todos pueden participar tú también puedes todos podemos así no hayamos leído el caso podemos pensar hombre si yo visito una clase de alguien de un estilo de enseñanza que es completamente diferente al mío ¿cómo reaccionaría yo? ¿esto cómo nos afecta? muy bien María Alejandra profesora Jaico bueno depende o sea si nos pone en el perfil de Ernie todo el mundo se va a sentir inseguro va a sentirse intimidado va a sentir que no lo está haciendo lo suficientemente bien se puede sentir inadecuado pero pero yo creo que si asumimos por eso si nos ponemos en un perfil como el de María Victoria podemos aprender de la situación disfrutar ver que pudiéramos incorporar en nuestras clases de ese tema pero considerando las características de Ernie puede ser una situación que le hagan un intercubriado ajá ajá muy bien y refuerce agregando lo que dice María Alejandra y refuerce como lo que dijo también es que mi materia es distinta entonces ¿qué puedo hacer yo para que mi materia se parezca a esta por lo menos en la metodología en vez de eso su actitud es que la mía es distinta esa es la reflexión de Ernie muy bien muy bien hay cosas que dijo también es que había tips que yo pueda aplicar a cambios que pueda aplicar en mi propia clase pero hay otra otra cosa que es un poquito él se dio cuenta o le contaron que había al comienzo de ese segundo semestre un caso que con la clase completa con el mismo grupo y no abrimos porque eso me parece también como como falta de ir un poquitico más allá muy similar sino que en su inexperiencia se justifica de no es que se consume distinto el mismo su propia inexperiencia la que dice no le puede pasar un inexperiente claro hay un asunto que se trataba en principio unas características de que era ser que tan complaciente o que tan agradable era el grupo y posiblemente la mirada del otro profesor y esos tips es para que se lo agradable yo no sé porque son la última parte porque cuenta la historia generalmente sigue sobre ser agradable entonces tú crees que incluso la visita a la otra clase le reforzó el ser complaciente le podría reforzar entender qué es lo que le agradan a los estudiantes qué cosas qué estilos son agradables que no puede incorporar o no pero lo que está viendo es qué es lo que es agradable para los estudiantes María no pues oyendo como todas esas cosas que hemos dicho la inseguridad la inexperiencia es esa búsqueda de aprobación permanente entonces como necesita ser aprobado y no tiene el control cuando siente que pierde el control pero igual quiere ser aprobado entonces cede y yo pienso que lo que dijimos al principio poco reflexivo vuelve y ocurre cuando visita al otro profesor él mira por encimita pero no reflexiona en realidad sino que ya no mi curso es distinto pero no hace una si no se piensa él en el grupo muy bien propio mi escuela trabaja en el colegio de la universidad y resulta que en un momento los muchachos empezaban a llegar peludos cumplidos en otros colegios por el manual de convivencia entonces le pregunté como si como si había un así me voy a decir que vimos que pelear con ellos no era la solución porque estábamos yendo por la forma y no por la esencia del asunto estamos por formar personas ciudadanos personas positivas para vivir en comunidades para ser líderes etcétera y eso no lo hace la presentación personal entonces vamos es a permitirles ese aparente relajo en la presentación y vamos a ir a la esencia al ser humano a su formación su moral su conducta su ética sus valores y han venido trabajando y pues ahí van con su con su experiencia adelante y entonces eso nos pone a mirar que muchas veces sacrificamos la esencia por la forma entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento en que estamos en el aula de clase claro que sí eso es muy importante porque si lo llevamos al terreno del caso que estamos analizando si nosotros tenemos un profesor con las características como lo tenemos como Ernie que visita una clase de un profesor que es completamente opuesto va a tener como digámoslo así la posibilidad de confrontarse con algo que está fuera de su zona de confort la pregunta mía es ustedes creen que las materias que cada uno de ustedes dan podrían darse de otra manera o necesariamente debe ustedes llevan la forma correcta porque es que eso es algo a mí lo que me parece muy interesante y muy valioso de este caso es que nos ubica nosotros los profesores mucho en nuestro puesto y nosotros queremos como incluso está en el caso que los estudiantes entiendan el caso como nosotros lo entendemos nosotros queremos que ellos lo vean como nosotros lo veamos y obviamente si vamos a analizar de manera concreta el caso de Ernie obviamente en una cuestión cuantitativa tenemos que llegar a un cálculo tenemos que llegar a una operación pero para llegar a esa operación se puede llegar de muchas maneras y se puede analizar muchísimos aspectos la pregunta es cambiar drásticamente de metodología para ustedes sería posible o no sería posible desde las áreas específicas en las que ustedes trabajan ¿qué pensarían? Profesor creo que en el fondo depende mucho también los casos que se transcriban como casos operativos que son muy cuantitativos y casos no operativos que son de situaciones de real aprendizamiento entonces en una situación de relacionamiento no hay soluciones o múltiples en la matemática para donde está la concluida un caso cuando en los operativos si hay métodos cuantitativos que la llevan a resolver el caso entonces son dos aspectos muy diferentes por una época de... Claro pero incluso si yo tengo los métodos cuantitativos para llegar a la resolución del caso ¿es o no importante tener en cuenta las otras consideraciones y los otros aspectos que están dentro de un caso o no? Sí, sí pero finalmente tiene que llegar y enfocarse a lo cuantitativo porque es el que le va a dar la solución final Exacto y esa es la posición de Ernie digamoslo así esa es la posición de Ernie Ernie sabe que los estudiantes tendrían que llegar a un resultado en la materia o tendrían que llegar a una solución de los casos en la materia por un cálculo matemático pero ese cálculo matemático está acompañado de muchos otros aspectos que también se consideran importantes esos son los otros aspectos que a Ernie le cuesta trabajo entender un poco e integrar un poco y que cuando visitó con el profesor colega lo vio de una manera completamente diferente lo vio desde un ángulo completamente diferente alguien estaba levantando la mano de pronto lo que también es muy importante es esa parte de going through the blocks que Ernie estaba diciendo yo trato de tráfico por segmentos primero hacemos un segmento y empezamos preguntas a un segmento y eso al inicio de pronto es muy útil porque algunos de los estudiantes sin experiencia en este tratamiento de casos les ayuda un poquito a pensar en lo que es pero ya que había hecho todo un semestre de casos creo que también hay no sé cuántas 20 personas que están pensando en otros temas que ya tienen identificados 2, 3 puntos clave que quieran hablar sobre ellos y les desmotiva tener que esperar 1, 2, 3, 4 para aportar el bloque 5 entonces no es solamente que hay que utilizar un método cuantitativo para encontrar una solución sino es haberle restringido en el proceso de encontrar la solución a algo específico por el propio entonces no sé si a mí me parece muy variosa esa reflexión Jaico porque eso tiene que ver con que digamos que el caso presenta un problema yo tengo un problema que parte de este punto yo llego a la solución que es este punto yo puedo llegar a la solución a través de un cálculo matemático a través de la utilización de una fórmula cierto pero recuerden que lo que estamos tratando de ver aquí es que el método de casos nos ayuda a hacer el recorrido a ver el recorrido como algo interesante a ver por ejemplo esos aspectos que algunos estudiantes ven en un caso que nosotros nunca veríamos pero que ellos lo pueden ver entonces lo que nos pasa o lo que sucede con nuestro personaje de estudio Ernie es que él obviamente está pensando en que él organiza muy bien su clase de manera que él va a llegar y les va a mostrar a los estudiantes cómo llegar a ese resultado cierto pero todo eso que hay en el camino del resultado puede variar muchísimo y puede abarcar muchas otras consideraciones que también son importantes Santa yo creo que eso también vuelve a decir que es depende de lo que es el tema de la gente por ejemplo si yo tengo por ejemplo el caso que ahorita no pongo si yo al estudiante dedico a una evaluación por cash flow con datos a todos desde el nivel a lo mismo y la conclusión va a ser igual con datos entonces el objetivo no es tanto analizar sino analizar no puede hacer tal, 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 tal entonces si no nos meto de caso en el tema de discusión sino resolver utilizar algo para resolver algo que es y está bien pero a la hora de la decisión del caso de si vendo o no si hago una OPA o qué hago o sea la cosa es distinta porque si no es solo dos bienes que eso lo funciona de la idea exacto necesitan esas cosas variantes que es tener que alguien que tiene que ver en esta casa entonces vuelve de nuevo a la pregunta cuál es el objetivo del caso qué es lo que quiero qué es lo que quiero que es qué términos o qué contenido o qué teoría o qué que tengan en cuenta que todo esto toda dirección al estado del caso entonces como el día de esta noche el objetivo tarda más tener una respuesta bien concreta pero yo creo que esto es porque yo quiero que me den la evaluación de una respuesta concreta porque no es distinta pero no es el caso como no es el caso pero si es el estudio no es el caso para utilizar una herramienta bien concreta exacto eso me parece muy valioso Luz María y la profesora y ya llegamos al cierre del caso yo pienso que hay un algo muy común y es el tema de perspectivas cuando yo tengo una perspectiva de especialista y eso también hay que mirarlo cómo se va a enfocar el caso porque una perspectiva de especialista digamos que es como en el caso de la materia de él que está muy enfocado como ingeniero pues en su materia cuando los estudiantes en realidad están queriendo ver desde una perspectiva más gerencial ahí ya hay un como un conflicto de diferencias de objetivos o sea una cosa quiere él pero otra cosa quieren los estudiantes entonces a mí me parece que una opción sería con los objetivos de aprendizaje más o menos aunque yo trabaje cosas cuantitativas lo cuantitativo exige unos supuestos de inicio yo no puedo tener un cálculo perfecto si tengo que poner algunos supuestos que probablemente en el caso no estén y el criterio para suponer antes de hacer un desarrollo por ejemplo incluso para para los clubes de caja o para muchas de las cosas que nosotros hacemos tenemos que tener un supuesto la tasa de interés de oportunidad el costo de capital una cantidad de supuestos y esos ese criterio que hay que tener ahí permite que aunque estemos trabajando algo desde lo cuante tenga ese carácter quali de visión holística o gerencial que estamos tratando digamos en un caso pues de MBA y también de visión atractiva es decir de atraer la atención de los estudiantes no solamente de llegar a un resultado matemático y ya se acabó es algo como muy seco llegamos al resultado ¿qué más? porque él está muy enfocado en su materia en su tema pero se le está olvidando lo relevante para los estudiantes entonces él cree que ellos tienen que saber esto pero en realidad no está teniendo en cuenta que eso para ellos no es relevante hay otras materias más relevantes entonces podría su materia buscar la manera de que sea relevante para los estudiantes pues armonizando digamos los objetivos de enseñanza con los de aprendizaje muy bien la respuesta también era porque en la pregunta yo como que enfoqué a qué haría yo en mi materia pues en mi materia es mi metodología no en mi materia porque se están en mi metodología como si yo pudiera cambiar drásticamente y escuchando todo lo que ustedes ven aquí yo sigo pensando que una de las cosas que yo podría cambiar mucho sería la evaluación del proceso no es un proceso en realidad lo que ellos concluyen no es tan importante pues por lo menos en mi materia cómo poder evaluar el proceso porque mi principal preocupación es lograr una evaluación que los estudiantes vean como justa ¿cierto? lo razonable y que evalúe la materia porque hay que evaluarla con una calificación desordenadamente entonces cómo evaluar el proceso eso es como el cambio drástico que yo haría en mi metodología porque entendí que ya nos estaban preguntando con nosotros no Ernie sino nosotros y no sé qué hacer pues pero sería como enfocado a eso cómo evaluar más el proceso y no el resultado excelente eso me parece una reflexión muy importante para hacerse en esta mañana en el taller muy bien finalizando para finalizar el caso la última pregunta con nuestro personaje Ernie después del evento de Cuéntanos una Historia él ya tenía que regresar al curso pero tenía una decisión que tomar llamarles la atención drásticamente a los estudiantes hacer caso omiso de lo que sucedió seguir adelante mi pregunta es para ustedes ¿ustedes qué harían finalmente? pues llamarían la atención de los estudiantes les haría un llamado serio solemne sentenciero de esto y esto y esto y esto y les pondría los puntos sobre las IES lo dejaría pasar o con lo que ya hemos visto con la actitud de los estudiantes con la visita al otro curso con el otro colega con lo que él ha aprendido ¿ustedes qué harían finalmente? pues a que Ernie no va a cambiar su estilo de clase ni qué quiere mejorar sino qué quiere seguir haciendo lo mismo yo diría que Ernie lo que debería tener su orden de los casos que viven en el primer módulo que ya lo estudiamos con cierto rigor y retomarlo con preguntas diferentes para que los estudiantes tengan una manera de reflexión en sí mismos frente a lo que tiene la libertad digamos bajo la personalidad de él si él no está dispuesto a cambiar mejorar mirar los objetivos de prioridad en el que nos hemos discutido pero yo Sandra no llamaría yo reflexionaría sobre por qué estaría dentro de cambio si esto es como los engage como los controles como los estimulos para que la clase sea en el que se va para eso y para mí pero entonces tú no tomarías ninguna acción tú no llegarías a finales de febrero con una carta su ley diciéndoles esto pasa las normas son estas las condiciones son estas más que llegar con una norma llegaré con los días muy bien o sea tú cambiarías la metodología o incluso hacemos la discusión de que como aprender pues algo como más como práctico de la cara para que el tema muy bien alguien más yo creo que yo buscaría personas claves o sea yo creo que hay algunos estudiantes con los que uno siente una relación especial de confianza por lo menos para tratar de tener un diagnóstico de qué fue lo que pasó porque o si no yo me quedaría muy tranquila de saber exactamente qué fue lo que ocasionó la situación pero entonces pero entonces tú averiguarías con esos estudiantes que o hablar con esos estudiantes que ocasionó o sea porque ellos reaccionaron por el papel higiénico higiénico cuando tenga alguna información buscaría asumir o enfrentar la situación por ejemplo de una manera solemne y drástica pero para analizar quizás lo contaría como en tercera persona a un profesor que le pasó lo mismo para observar ciertas reacciones con el grupo y someternos o propiciarles un escenario como el de construcción ética de los efectos que pueden tener para alguien en otras circunstancias o para el relacionamiento del grupo entonces haría de eso un escenario ético o sea un escenario de aprendizaje de aprendizaje muy bien pero tratando de obtener información previa de qué problema ajá ok muy bien entonces respondiendo tu pregunta y lo enfocando lo mismo es algo yo no soy Ernie entonces voy a contestar qué haría porque si yo soy Ernie y tengo mis dudas si va a ser capaz de cambiar de metodología como uno sabe básicamente ¿qué haría yo? yo retomaría los objetivos de aprendizaje del curso con el grupo definitivamente yo soy estudiante de maestría sin entrar en usted porque puso el papel higiénico porque lo hizo pero sí haría una sesión de reflexión con los estudiantes enfocado a los objetivos de aprendizaje ¿cierto? para qué estamos aquí para qué es el curso estas metodologías y estaría dispuesta haciendo unos cambios metodológicos pero haciendo el enfoque con ellos en los objetivos de aprendizaje un poco para escuchar de ellos sin escuchar por qué funciona el papel higiénico porque eso no tiene sentido pero sí escuchar de ellos sus expectativas frente al curso enfocándome en los objetivos de aprendizaje del curso o sea aquí estamos para aprender de gerencia de manufactura el curso está enfocado así pero se pueden hacer unos enfoques algo mucho más alrededor un poco lo que hizo Luz María que ya hizo esa reflexión ahora hace un momento alrededor del curso sin alrededor de la situación sino alrededor de la situación muy bien como una reflexión muy bien excelente mis polinera creo que yo podría yo le pondría en coloquitos para que dialoguen entre ellos y después una persona sea por favor de su grupo porque si no tengo la impresión que aquí en Colombia no recibía respuesta útil directa o por lo menos que yo perciba y los confrontaría también con los objetivos de aprendizaje como tengo aquí de una vez que yo se lo quería las reglas de juego o sea objetivos de aprendizaje que queremos tratar y reglas de juego muy bien yo creo que la experiencia yo creo que él está consciente de que el no que los computamientos de la traducción de la tarde totalmente cambió y que ha aprendido de esta y que va a cambiar la metodología de cómo manejar la fase y los estudiantes obviamente yo cambiaría la metodología llegaría a este momento porque fue un momento solamente bajo cuando pasó de papel pero eso fue un momento pero hay que pasar al agua y cambiar la metodología completamente muy bien muy bien alguien más alguien más que quiera compartir su conclusión ¿qué es lo que yo creo que ustedes ya escucharon un punto a referencia de la ciudad que va a hacer y después la experiencia nosotros estamos muy poco en la cuestión de una toda la ciudad pero en el mil y cinco nos trae un curso que conocemos de antemano a la misma administración en la que la también bien al mismo Se expresa, claro. ¿Pero entonces pensarías que hay metodologías diferentes para materias diferentes o para grupos diferentes? ¿Pero entonces pensarías que hay metodologías diferentes? Muy didáctico. ¿Pero entonces pensarías que hay metodologías diferentes? Claro. Es una profundidad de alguna manera, y hay una relación de tiempo allí. En ese caso el tiempo también tiene momentos distintos en el producto organizado. De él, de él, de él, de él. La metodologías, de él, de él, de él, de él. De él, de él, de él, de él. Y un colectivo que también tiene su personalidad. Entonces hay que aprender a manejar toda esa situación. Entonces yo no puedo esperar, con el mismo racero o con el mismo método, impactar a todos. Entonces uno tiene que ir variando. A mí por ejemplo, pues en parte, la experiencia de ser papá, me ha llevado a eso. Yo era muy rígido, muy de disciplina y de madura. Y con eso que estaba logrando, echar los hijos a la calle, de las amistades, y relacionarse mal, y establecer un clima inconveniente en el hogar. Entonces uno lleva eso a la aula de clase también. Yo que me gano con ser rígido, exigente, etc. Por llevarme el punto de que, de que es que yo soy el que aquí pongo, la regla, el que mando. Y me tienen que responder ante estas exigencias y normas que yo impongo. Y impongo. Entonces, mi esposa, me dijo, filas con él. Eso hay que irse acomodando las circunstancias, ¿entiendes? Ya iba haciendo ahí como el polvo a tierra, etc. Y yo fui pues más o menos entrando. Me metí en una nueva carrera. Estoy actualmente estudiando la que se llama desarrollo familiar. Y mi visión ha ido cambiando drásticamente, ¿cierto? De ese ser como prepotente, como inflexible, como exigente, como a una situación, no digamos, leciferista. Sí, hay que poner límites, hay que poner condiciones, etc. Pero también establecer que hay unas prioridades. El ser humano antes que, y muchas veces antes que las mismas instituciones. Claro, claro. Nosotros que lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestra realidad social, gente con títulos de universidades sumamente prestigiosos, pero los más grandes pícaros y pillos y criminales del país y del mundo. Como el cocae, claro que sí. Entonces, a eso hay que trabajar. Claro que sí. Que es lo que realmente queremos lograr. Y muchas veces hay que trabajar con lo que llamamos el currículo oculto. Que no necesariamente es 100% igual al currículo de la institución. O sea, nosotros tenemos nuestra intención. Yo no se la pongo muy personal, porque yo le doy un toque a mis asignaturas donde hablamos de economía, pero también les planteo o los inquietos sobre su quehacer profesional futuro como persona, como cual va a ser su función social. Claro. Incluso les tocó el aspecto familiar, etc. Me les voy por todo eso y les hablo de economía. Excelente. A mí me parece que esa reflexión es muy importante porque eso nos ayuda como a cerrar el caso en cuanto a que, como Ernie, nosotros los profesores nos enfrentamos muchísimas veces a la dicotomía de querer hacerlo todo muy bien hecho, de hacerlo y planearlo perfectamente, pero en el salón de clases nos damos cuenta que las cosas pueden variar. Y yo creo que una invitación grandísima que nos hace la metodología de casos es a presentar la materia que nosotros presentamos de diferentes maneras y alejarnos un poquitico del cliché de estas materias se deben enseñar de esta manera y estas otras materias se deben enseñar de estas otras maneras, sino que tenemos toda la posibilidad de explorar nuevas metodologías, que es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, esto me parece un ejercicio muy agradable, me parece muy bueno y con esto cerraríamos, por decirlo así, el caso de Ernie Body. Al final, lo echaron de la universidad. ¡Ah! No, no. Al final, él... Exacto. Y yo tengo el B y el C, pero como les dijimos al principio, no podemos traicionar la idea, no hay respuestas correctas, no es que haya... Hay una versión B, Hayco, y hay una versión C. En la versión B, él llega a finales de febrero con una carta muy solemne y les dice a ellos las reglas honestas y se pone muy serio y las cosas marchan de maravilla. Y en la opción C, él no hace nada, cambia la metodología, se relaja un poquitico más, además porque se da cuenta que los muchachos que él recibía en septiembre, noviembre, en el primer term, esos muchachos habían acabado, es decir, o esos estudiantes de MBA, habían acabado de llegar a la especialización, pero ya para el segundo, la segunda parte del curso, ya habían ganado muchas otras experiencias y ya conocían mucha otra terminología de la materia y de la carrera y podían jugar con esa terminología, haciendo esos juegos de las buzzwords. Pero ese entendimiento a él le ayudó para estar un poquito más tranquilo con su estilo directivo. Pero con esto podemos darle como un cierre a este caso. No. 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 Gracias.